Ra, 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 el lobito está cobrando la cama alterado, ¿verdad? Te vas como empujando te vas empujando, me parece que todavía puedes empatar, ¿no? Después de ver una segunda parte tan emocionante en la que la Leti estuvo a punto varias veces de empatar el partido al Barça pero el Barça se lleva un resultado que le hace virtual finalista de Copa, ha ganado 1-2 en el Calderón y solamente si la Leti jugara en el Camp Nou, como ha jugado esta noche en la segunda parte en el Calderón, tendría alguna posibilidad pero el Barça en el Camp Nou no le va a dejar la pelota a la Leti tanto tiempo como se la ha dejado en la segunda parte no va a poder jugar Neymar con el Barça el partido de vuelta por tarjetas, ni tampoco podrá hacerlo Gabi con el Atleti por el mismo motivo. A estas horas supongo que habrán finalizado las ruedas de prensa de los dos entrenadores en el estadio Vicente Calderón. Huguito Conté, muy buenas Hola, ¿qué tal? José Ramón, buenas noches Sí, ya han comparecido aquí Luis Enrique y Simeone que han acontecido los dos porque uno se ha llevado el susto, porque lo tenía casi encargado en la primera parte, como era Luis Enrique y luego se ha llevado un buen susto, y Simeone porque se le ha escapado la posibilidad, como decías ahora de haber conseguido un empate y apretar todavía más a la eliminatoria de cara al partido de vuelta Primero escuchamos a Luis Enrique que, bueno, pues se ha marchado evidentemente contento con el resultado, ha dicho que han podido sentenciar, pero que también les han podido empatar, a que sí que se marchaba contento, pero que desde luego sabía que lo iban a pasar mal en el Calderón Bueno, es que el que pretenda venir al Calderón y no sufrir es que sería un ingenuo y un ridículo, o sea es evidente, como el que va al Camp Nou, al Camp Nou sabe que vas a sufrir, y en los demás estadios y sobre todo cuando juegas fuera de casa y en tu equipo de esta magnitud y de este nivel ya sabes que vas a sufrir Al final es un resultado que refuerza a mi equipo por la dificultad que tiene unas semifinales de Copa con Atlético de Madrid y por la dificultad que tiene jugar fuera de casa y especialmente en este estadio Y en el Calderón el Atlético de Madrid va a sufrir y mucho José Ramón, pero Simeone sabe que si sus futbolistas están a nivel de segunda parte del día de hoy tienen sus opciones Está claro que las cosas que se abran en el vestuario quedan ahí pero yo me voy muy contento con la imagen del segundo tiempo tanto en la intensidad, en actitud, en duelos idea como poder hacer daño al rival nos vamos con esa sensación esperando de que esto se prolongue y bueno, creo que en el segundo tiempo nos acercamos absolutamente al equipo que siempre hemos sido Así que sin ninguna duda el Atlético de Madrid convencido de que ha recuperado la llave, vamos a ver si le da para intentar eliminar al Barça en el partido de vuelta Pues esas han sido las ruedas de prensa de los dos entrenadores del Cholo Simeone y de Luis Enrique Alberto Pereiro, ¿ha salido algún jugador del Barça? ¿Con quién andas? A ver José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches, por aquí viene este río Roberto Sergi, ¿qué tal? Muy buenas Buenas Ha habido un Barcelona muy diferente en la primera mitad y en la segunda mitad ¿es más mérito del Atlético o que os ha costado más de lo que esperabais? Bueno, un poco de las dos partes creo que en la primera parte ellos no han apretado tanto como en la segunda hemos controlado más el balón en la primera parte el resultado era muy bueno para nosotros un 0-2 y bueno, con este resultado el Atlético en la segunda parte ya ha sacado más delanteros ha empezado a colgar balones al área y bueno, nos ha costado un poco más en la segunda pero bueno, creo que aún así el resultado para nosotros es bueno ¿os ha dado tiempo a hablar de por qué las razones de echarnos un poquito más para atrás y qué os pasará el Atlético más que en la primera parte? No, bueno, ahora todo es muy reciente mañana ya tendremos tiempo para valorar el partido para ver qué cosas podemos mejorar pero bueno, creo que aún así el equipo está contento un 1-2 en este campo siempre es buen resultado marcando dos goles fuera de casa y bueno, ya te digo mañana ya empezaremos a preparar el partido de liga y después la vuelta de la copa El equipo transmite cierta irregularidad el partido el domingo en el Villamarín no fue bueno la primera parte ha sido hoy muy buena la segunda otra vez regular y habéis acabado sufriendo ¿qué explicación le dais vosotros? Bueno, son cosas que pasan en los partidos el equipo rival también juega no somos máquinas y bueno, en la primera parte creo que hemos hecho un muy buen partido después en la segunda, como he dicho ya ellos han sacado más delanteros han apretado más nuestra salida de balón nos ha costado más salir desde atrás y bueno, al final es normal con este equipo también tiene jugadores de muchísima calidad y nos han apretado muy arriba pero bueno, en la segunda parte nos han marcado un gol pero aún así creo que el resultado es bueno para nosotros Se marcha Sergi Roberto el primer futbolista del Barça en hablar Son los 11.35 vamos a seguir esperando en esa zona mixta del Estadio Vicente Calderón la salida de los jugadores del Barça que se irán antes y del Atlético de Madrid hay algunos resultados que yo creo que deberíais de conocer en lo que van saliendo jugadores a la zona mixta porque en Inglaterra esta noche había jornada de liga y el City ha ganado en el campo del West Ham 0-4 el United ha empatado en su campo con el Hull 0-0 el Stock y el Everton también han empatado a uno en Francia son los dieciséisavos de final de la Copa a partido único el PSG ha eliminado al Stade René en su campo 0-4 ha ganado el PSG con dos goles de Drasley en Italia cuartos de final de Copa también a partido único la Roma ha eliminado al Cessna 2-1 y las semifinales quedan Juventus-Nápoles y Lazio-Roma en Italia un partido de liga aplazado la Fiorentina ha ganado en el campo del Pescara 1-2 con dos goles de Cristian Tello y en la Copa de África en las semifinales Burkina Faso y Egipto han empatado uno pero se ha clasificado para la final Egipto en la tanda de penalti ya sabéis que a Egipto ahora le está entrenando Héctor Cooper y mañana se juega la otra semifinal la que juegan Camerún y Ghana además quiero que conozcáis cómo y por qué el Rayo Vallecano ha renunciado a incorporar al jugador del Betis Zozulia un ucraniano que dicen los bucaneros que es nazi y que no lo quieren en Vallecas él dice que no es nazi que sólo apoya a los militares de su país de Ucrania invadidos están en esa guerra intermitente con los rusos y con algún sector de Ucrania y en esa guerra intermitente que tienen allí este buen hombre no se le ocurre la mejor cosa que haberse hecho unas fotografías cuando con menos al menos con algunos símbolos sospechosos pero desde luego no juega en el Betis y no creo que fuera a ser este chico la solución del Rayo pero esta mañana entre el alboroto que ha montado a las puertas de la ciudad deportiva del Rayo los bucaneros el presidente del Rayo y su director general le han dicho que regrese al Betis y ahora el Betis dice que no que ya Santa Rita Rita que lo que se da no se quita y que se queden con él insisto no penséis que es Messi ni mucho menos nos está esperando Higuaín en Italia y vamos a tener la habitual sesión del Sanedrín con Suster con Santi Segurola y con los directores de los políticos de Barcelona con Ernest Foll el director del diario Sport y con Santi Noia el director del Mundo Deportivo y en el estadio Vicente Calderón le estaréis echando de menos tengo a Alfredo Martínez sé que siempre has deseado tener una casa en el centro sí, mucho pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la tierra es un sótano Estefanía ni siquiera un semisótano cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más Bankia consulta condiciones en oficinasbankia o bankia.es bueno pues estamos en el estadio Vicente Calderón una noche fría llovinosa después que la Leti haya perdido 1-2 con el Barça que se puso 0-2 por delante en la primera parte en la segunda marcó Griezmann y el Atlético de Madrid estuvo a punto de empatar el partido y en esa zona mixta ¿qué se dice? Alejandro Mori el gran Jano ¿ha salido alguien del Atlético de Madrid? ¿qué tal José Ramón? buenas noches bueno van saliendo algunos jugadores los que no van a atender a los medios de comunicación en cuanto venga algún protagonista te pido paso evidentemente pero bueno con la sensación de que quizás el Atlético de Madrid ha merecido por esa segunda mitad realizada algo más en empate para tener un poquito más de esperanza de cara al encuentro el próximo martes en el Camlo la tía Esperanza para mí en este caso yo creo que lo va a tener muy mustio Alberto Pereiro ¿quién anda más por ahí? a ver segundo futbolista André Gómez ¿qué tal? buenas noches buenas noches al final es un buen resultado en 1-2 y lo habéis pasado mal en la segunda parte bueno ganando 2-0 el rival le iba a intentar dar un poco la vuelta sabían que iban a entrar más fuertes jugaron con 4 delanteros sabían lo que podíamos esperar pero bueno es un buen resultado aparte del gol que encajamos pero ha hecho una vuelta y estamos preparados André en la segunda parte os ha faltado control ¿acusáis demasiado las bajas de Busquets y de Iniesta? bueno son jugadores muy importantes hay que tener conciencia son jugadores que ya están aquí hace mucho tiempo que que nos dan la tranquilidad pero bueno la primera mitad estuvimos bien metimos dos goles tuvimos el control como he dicho el rival tenía que buscar algo y la segunda mitad nos apretó un poco ¿cómo valoras tu de momento tu temporada tu primera temporada con el Barça hemos visto ya al mejor André Gómez o podemos ver mucho más? bueno como todo tengo 23 años y hay que mejorar mucho aún no estoy al nivel que he perdido de mí mismo antes que vosotros y bueno hay que trabajar para eso hay que seguir creciendo ¿os veías en la final? no tenemos otro partido de vuelta un partido complicado el atleti como he dicho antes es una mitad intento apretar con cuatro delanteros para para dar la vuelta al resultado aguantamos bien y bueno la segunda vuelta sabemos que van a entrar fuertes también pero esto es nuestra casa y lo que queremos es ganar la copa hasta aquí las palabras de André Gómez el segundo futbolista del Barça en salir por esta zona mixta las 11 y 40 minutos Bernardo Suster buenas noches buenas noches gutenag 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 pero como ahora estar aquí quédate gutenag eso es cuando vayas a acostarme te vas a poner en el pijama Santi Segurola Gabón Gabón buenas noches que por qué ha sido tan diferente a la segunda parte ha sido cuando el Atlético de Madrid se ha puesto ya la desesperada bueno porque el Atlético de Madrid tiene jugadores para hacer eso y tiene además el instinto para hacer eso lo raro ha sido la primera parte una primera parte de un equipo muy desmejorado un equipo que no que puede que no juegue bien pero siempre tiene esa capacidad para molestar para hacer el partido incómodo a los rivales y el Barça yo creo que ha sido en el primer tiempo uno de los partidos más cómodos que ha tenido en el Manzanares me parece que alguna función que igual ha metido Suárez también se va en velocidad y la toca cuando estás esperando que la vaya a parar para tirar pero es que con un toque se ha limpiado a cuatro defensas a la vez porque estaba tenía por delante a Godín Xavi que ya había otros dos jugadores y luego yo creo que lo difícil ha sido el toque final ¿no? porque iba ya un poco mal perfilado después de 40 metros de carrera y le ha tocado con una sutileza increíble es un jugador que engaña porque a un jugador le ves tan a veces un poco aparatoso hasta puede parecer un poco tosco pero tiene unas soluciones increíbles a mí me ha sorprendido como se iba de Godín y de Xavi es que si da un paso más igual la pierde se la quitan porque Luis Suárez pues tiene una velocidad pero no para decir me voy de dos centrales así con el balón en el pie hizo una gran jugada y la finalización era típico para él que cruzaba un poco para la izquierda es que tenía más hueco en la izquierda tenía más hueco en la izquierda y si no pega la pega la pega por la derecha hay que ser muy preciso el golpe tiene que ser perfecto para que si no te sale afuera el balón no entra pero eso quizá fue para mí la gran sorpresa en la primera parte el Atlético una parte estaba partido en dos es que cuando te meten un gol a los 7 minutos y de esa manera ya te quedas te entra el manto pero una parte estaba presionando arriba y la defensa se quedó muy atrás y entonces Messi o en ese caso Luis Suárez recibió un balón en el medio campo solo se giró y se fue por los dos y eso fue algo muy raro para el Atlético Madrid como sabes lo que significa un gol en tu campo que dices es que vale doble y te lo meten a los 7 minutos deprime un montón porque al final es que curiosamente el Atleti de Madrid ha sido mucho mejor cuando en principio tenía que estar roto por el medio campo porque solo tenía dos delanteros perdón dos centrocampistas y cuatro delanteros que suele ser algo que el Barça aprovecha muy bien tienen muchos más jugadores y sin embargo no lo han conseguido han metido a Macherano entre la defensa y ahí el Atlético de Madrid y yo creo que al final mira los equipos cuantos mejores jugadores tengan mejor y había para mí era un equipo mejor en el segundo tiempo que en la primera parte Juanfran estaba en su posición natural había cosas que yo creo que y luego también creo que por ejemplo Carrasco no estaba para nada hoy absolutamente para nada y el medio campo del Barcelona yo creo que ha vuelto a demostrar que que le falta esa esa sabiduría y esa consistencia que tenían los viejos tiempos porque también sabe André André Gómez no ha funcionado ya bueno no ha funcionado durante todo el partido Rakitic se ha hundido también y Macherano ha acabado como tercer central y ahí el Atlético de Madrid le ha tirado con todo yo creo que le falta hoy sobre todo le ha faltado fútbol en medio campo porque con Macherano Rakitic y André Gómez hombre es que es que y la prueba es que el Barcelona tuvo mucho problema en la salida en la segunda parte no salió ya y luego está corriendo un riesgo por salir jugando el Barcelona que está entregando unos balones tan fáciles he habido una de Macherano que es que le robaron ahí el balón en la área ahora yo creo también que la que saca el portero que saca el centro no has tenido la sensación que ha estado bien por cierto no has tenido esa sensación esa jugada que Macherano ha perdido la pelota ya por cansancio o sea ya que estaba que ya el control era de un jugador fatigado pero bueno puede ser sí pero también le cuesta se nota que Busquets ahí es más listo se mueve mejor él recibe el balón ni se ha dado cuenta que le estaban ya viniendo para presionar y quitarle el balón eso es una cosa en las últimas semanas sobre todo este año nuevo el 2017 es un fallo bastante habitual ahora en el Barcelona oye ya es reiterativo es reiterativo hablar de Messi pero qué facilidad tiene para poner el balón en la escuadra ¿has visto la mano que ha logrado sacar muy ya? parecía que había sido que le veía y la ha sacado perfectamente se ha tirado yo creo que es que lo estaba esperando ha dicho este cabrito me la va a poner en la misma escuadra se ha ido a la escuadra porque o sea no es decir es que me tiro a ese lado no no ha ido ahí como si supieras que le iba a tirar ahí ha dicho como cuando le coges un penalti pero iba a la misma escuadra le ha solucionado le ha solucionado la vida a Messi muchos partidos este año al Barça en Bilbao con un tiro libre en San Sebastián en Anoeta también hoy pues este segundo gol vale un congo para el Barça creo que y además creo que la primera parte de Messi es intachable va a ser el mejor centrocampista y el mejor delantero dentro de que Suárez y Neymar en este avión ahora en la segunda parte el Barça que no es un equipo que se defienda bien tradicional o sea si eso que hace el Barça te lo hace el Atlético de Madrid y después puede aguantar pero el Barça no está hecho para eso ¿tú crees que no está resuelta la eliminatoria Bernardo? es que yo lo veo es que hay que ganar allí hombre yo es un resultado muy bueno para el Barcelona yo creo que tengo un poco mis dudas yo sé que el Atlético de Madrid va a echar el resto en el Nou Camp va a buscar todo porque además no le queda otra cosa pero yo creo que ahora el Barcelona ahora está de una manera de que juega últimamente lo justo lo que hace falta justamente ni más ni menos y yo creo que están llevando los partidos así de esa manera y por eso yo creo que en la vuelta van otra vez a hacer lo justo lo que pasó la última vez marcando primero manejando un poco el resultado si viene un gol en contra vuelven otra vez a marcar un poco de esa manera como la Real Sociedad el típico partido oye Bernardo y quién pierde más el Atleti sin Gabi o el Barça sin Neymar para el partido de vuelta hombre con los jugadores que están ahora yo creo que el Barcelona pierde con con Neymar porque está muy bien está con en los contras está muy rápido quizá no le ayuda un momento la finalización no llega hacia los goles espera un momento que está Jano con Gabi en el Calderón Jano si José Ramón estamos aquí con Gabi estábamos comentando precisamente ahora lo que te decía antes quizá queda un poquito mal sabor de boca porque han visto el empate cerca la segunda parte hemos visto un Atlético reconocible un Atlético Gabi con intensidad y con espíritu algo que se echaba en falta buenas noches buenas noches creo que es el espejo en el que nos tenemos que mirar esta segunda parte y creo que es el Atlético de Madrid que todo el mundo quiere ver lo que pasa Gabi buenas noches buenas noches lo que pasa si es que a ver si sale así pero es que en el Camp Nou va a ser muy difícil que pueda jugar así muy complicado claro que hay pocos equipos que ganan en el Camp pero hay que intentarlo creo que nos hemos quedado vivos en la eliminatoria si este resultado hubiera sido más abultado no hubiéramos conseguido marcar un gol nos hubiera costado mucho más está claro que es muy difícil pero vamos a intentarlo claro incluso habiendo metido el segundo tienes que marcar allí tienes que marcar allí y tienes que marcar dos goles porque si si te marcan uno estás obligado a hacer la hazaña y lo que muy pocos equipos consiguen pero bueno creo que que este equipo está capacitado y vamos a intentarlo de tal manera yo creo que cuando llega el primer gol el gol de Luis Suárez a los a los seis minutos que ha sido como si os hubiese hubiese entrado en depresión habéis estado ya joder y luego te marca el segundo Messi y os habéis quedado ya como diciendo joder bueno te echa todos los planes abajo planteas el partido de una manera y en cinco minutos te meten dos goles y de la manera que son creo que ha sido acierto total de dos jugadores del Barcelona con muchísimo nivel y bueno y me quedo con la actitud de la segunda parte lo más fácil hubiera sido bajar los brazos que te metan cuatro y que se acabe la eliminatoria pero ha sido todo lo contrario creo que el equipo ha conseguido marcar el gol y por qué no empatar creo que hemos tenido ocasiones de sobra te saca la cartulina amarilla que te hace perderte el partido del Cano ¿qué le has dicho al árbitro a de Burgos Bengochea que te he visto que hablabas con él? no, le he dicho que bueno que no sé por qué pero siempre las tarjetas van dirigidas a mí era la segunda falta que hacía que hacía en el partido y sin un ánimo de hacer daño sino de parar una contra y bueno y ha sido la tarjeta pero bueno nada que he decidido de los árbitros y así puedo jugar la final eso sí es verdad mira tú lo has hecho por limpiarte eso es eso lo he hecho por limpiarte oye ¿el Cholo cómo estaba? ¿qué os ha dicho? bueno por dentro de lo malo el resultado es positivo para todos recuperar sensaciones que la gente se enchufe con el equipo y bueno y tenemos que recuperar las sensaciones que hemos tenido siempre creo que que el equipo necesita la actitud que hemos tenido en la segunda parte y tenemos que conseguir ese momento ¿no? Gaby que bueno pues si ya me dejas tranquilo pues si me has dicho que lo has hecho por limpiarte para jugar la final ya me quedo más tranquilo bueno gracias ¿os concentráis esta noche o no? no 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 vamos para casa con la familia que de vez en cuando también nos viene bien sí por lo menos para ir conociendo a los chavales no es decir ay que como me están creciendo para que nos conozcan los chicos sí 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 que te vaya bien hasta luego Gaby muchas gracias un abrazo gracias Alejandro es el único que ha salido ¿no? Gaby ¿no? sí 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 porque va a tener los medios de comunicación Gaby que acabamos de escuchar creo creo que Juanfran pero ya sabes que Juanfran se toma su tiempo muy presumido para esto de salir sí pues no se da para peinarse pues a lo mejor tiene algo que ver seguramente igual sí claro yo creo que sí con un pelo se da la vuelta y hasta que se toca toda la cabeza pues claro tiene que peinarse toda ¿eh? para ahí no ha salido el Barça se va o se queda el Barça se marcha y es más el Barça se ha no, pero digo si sigue ahí todavía ¿no? no, no, no ¿ah, ya se ha marchado? aquí había prisa eran zapatillas con ruedas ¿sabes cómo van, no? sí según según empieza la zona mista pasa así y los dos que hemos escuchado André Gómez y Roberto la cara la de Neymar ¿eh? de pensar bueno lo que acabas de hablar con Gaby la sensación de que él sí que se pierde la vuelta para jugar la final eh, eh no te pases oye, lo has dicho tú no, no yo he dicho que se lo has dicho tú he dicho que Gaby he dicho que Gaby he dicho que Gaby se ha limpiado para jugar la final vale, vale bueno pues Neymar tiene la sensación yo creo que Neymar piensa lo mismo pero en su cabeza ya lo veremos son las 11 y 52 minutos de la noche ahora vuelvo al estadio Vicente Calderón el transistor José Ramón de la Morena hola nuestros precios tocan fondo ahora más y mejor en mi casa el fútbol está prohibido mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro lo que se monta en casa que si el árbitro no vio la jugada que si hubo penalti pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo lo tenemos los tres clarísimo después del fútbol atrapallada cocina gallega gallega de verdad paseo de las acacias 12 junto a embajadores que es un coche tecnológicamente superior un coche con asistente personal wifi 4G lujo Opel Astra por 14.990 euros incluye Opel OnStar con respuesta automática de colisión y wifi 4G financiando con Santander Consumer EFCSA o Banco CTLM SAU antes del 31 de marzo consulta condiciones en Opel.es red Opel de la comunidad de Madrid mericaoficina.es muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa mericaoficina.es comprar mi casa con Gilmar fue un lujo son los mejores del sector con ellos vendí mi piso con todas las garantías recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad a la hora de vender o comprar su casa confía en el líder llame al 902 121 900 Gilmar de toda la vida un lujo AMA agrupación mutual aseguradora la única mutua especializada en seguros para sanitarios y sus familias le ofrece el seguro de responsabilidad civil profesional respaldado por 300 letrados especializados en derecho sanitario con más de 17.000 procedimientos y más del 97% de resoluciones favorables en procesos penales y la mayoría en procesos civiles AMA agrupación mutual aseguradora la mutua de los profesionales sanitarios infórmese en la web amaseguros.com o en el 902-30-3010 20 años de experiencia asegurando su tranquilidad profesional Onda Cero Madrid 98.0 El transistor José Ramón de la Morena Bueno, coger una postura cómoda y escuchas las opiniones de los señores del Sanedrín del transistor que están aquí a ver si sus opiniones coinciden con la tuya El director del Mundo Deportivo de Barcelona Santi Noya y el director del diario Sport Ernest Foll están tranquilos ya, ¿no? Hombre tranquilos ya el todo no Hombre Ernest no me fastidies ya No pero era un partido que estaba resuelto José Ramón Te quieres poner educado correcto y políticamente correcto te quieres poner pero vamos No, no, te lo explico el partido estaba resuelto y ha aparecido el Barça de las dos caras esta temporada estamos viendo Dr. Jekyll y Mr. Hyde hemos visto un Barça que ha aplastado el Atlético en la primera parte y luego el típico Barça de algunos partidos de esta temporada que desconecta y esto lo hemos visto por suerte hoy el gran Barça ha ganado al mal Barça uno o dos pero pero esta desconexión le podría haber salido muy cara y es cierto que en el momento en que el equipo ha conectado y estaba enchufado que eran básicamente los primeros 45 minutos se ha confirmado que el Barça se ha quedado un atributo que hasta hace muy poco digamos asignábamos exclusivamente al Real Madrid y que llamamos pegada el Barça se ha quedado la pegada y el Barça es capaz de aplastar a un rival con poco juego en el mediocampo y con una capacidad de asestar daño arriba absolutamente brutal el único peligro para mí es que el equipo a veces parece haber llegado a la conclusión de que no hace falta jugar los 90 minutos de un partido es decir basta con 4 o 5 arreones para tumbar al rival lo peor es que muchas veces tienen razón pero claro cuando te enfrentas a un rival como el Atlético de Madrid que es un rival muy bien estructurado a pesar de lo que hemos visto en la primera mitad pues claro si desconectas un momento te llevas un gol pero es que el Barça ha estado a punto de llevarse un par de goles es decir que el resultado ha habido un momento que podía haber sido 2 a 2 luego es cierto que el Barça podía haber metido el 1-3 perfectamente pero para mí es un partido con un gran resultado pero que le deja al Barça un pequeño aviso de que si sigue desconectando bueno tendrá que vigilar Ernesto a lo mejor se desconecta porque dice es que van 0-2 es que es miércoles y juego el sábado pero también desconectó en el Villamarín y van 0-0 es decir que hemos visto desconexiones por ganar José Ramón y también desconexiones cuando el resultado estaba 0-0 y es un equipo que luego demuestra que su capacidad de tumbar al rival yo creo que no tiene comparación en el fútbol europeo hoy o sea lo que han hecho Suárez y Neymar en unos pocos minutos casi no es fútbol es boxeo es decir han tumbado al Atlético con dos crochets absolutamente tremendos era boxeo que gol mete Messi Bernardo el segundo verdad es que va colocada pero además con potencia yo creo que ha sorprendido hasta la defensa del Atlético Madrid como a nosotros porque estamos acostumbrados cuando él llega al área está buscando los compañeros es que no es un balón bombeadito colocado que va a la escuadra no es un tambombazo es un puscazo es un puscazo normalmente suele tirar con la rosca pero eso fue de empeine total el balón ni se movía en el aire y al palo y dentro es imparable ese tiro Santi Noya que tal yo creo que ha sido que ha sido clave en la primera parte sobre todo el gol de Suárez creo que eso ha cambiado un poco el diseño esperado el diseño esperado tanto por el Barça como por el Atlético de Madrid no ha obligado a cambiar un poco los papeles esa ha sido la clave la primera y en la segunda creo la clave sobre todo ha sido los cambios de Simeone este Atlético que está un poco mutando su piel en la segunda parte ha sido mucho más agresivo ha jugado con el riesgo a mi me ha gustado mucho el Barça de la primera parte y me ha gustado mucho el Atlético de la segunda parte yo no solo lo enfocaría desde el punto de vista del Barça si baja que es verdad que el Barça muchos partidos acaba autorregulándose mirando juega mirando con un ojo puesto en el marcador eso es cierto pero yo creo que también al final el Atlético ha acabado empujando al Barça que ha acabado retrocediendo de 10 metros ha bajado y ha sido ha sido precisamente porque el Atlético también lo ha acabado de lo ha acabado de empujar y creo que el gol de Griezmann deja la eliminatoria viva o sea una cosa bueno tenemos que decir eso porque he olvidado ese momento Santi que es que hay que marcar allí marcas un gol y te empatan y estás en las mismas 1-2 claro 1-2 y marcas otro que haces un esfuerzo brutal el Atlético juega el 1-2 claro marcas otro que es un es un esfuerzo brutal y te empatan y estás en las mismas el 0-2 estaba sentenciado con el 1-2 yo te digo que es una es un es un partido que el Atlético puede puede el Atlético ganar 1-2 en el Camp Nou es posible hombre a ver la fuerza del Barça en el Camp Nou es evidente antes se me hacía una gran pregunta ¿qué es que es más perjudicial para el Atlético la baja de Gaby o para el Barça la de la de Neymar pues Bernardo dice que Neymar yo creo que el 50 es decir yo creo que a ver que tanto para uno como el otro son bajas muy muy potentes las dos sobre todo para la estructura del Atlético con Gaby que es un poco el corazón de ese centro campo no es verdad que Gaby para el Atlético también es un jugador muy importante fundamental en medio campo con su veteranía con su trabajo lo que pasa que yo últimamente con los Arda y todo esto comparando con Neymar yo creo que los tres arriba ahora mismo marcan la diferencia y Neymar aunque le cuesta hacer los goles pero se desmarca tiene una velocidad ahora con el balón se va de todos los defensas hace mucho daño al rival y eso se puede notar y eso que que decía antes Santi Noia Segurola ¿te parece a ti cuando decía ahora Santi que esta Leti está cambiando la piel? ¿te parece a ti que es verdad? No sé si está cambiando la piel tiene jugadores estructura de plantilla diferente a otras a otras temporadas es decir este año ha fichado a gente de diferentes características pues están Gaitán y compañía y al final hoy han acabado han acabado jugando Correa Torres Griezmann Gaitán es decir pero lo que sí creo es como si él solo estuviera diciendo bueno estamos atravesando una mala racha que salgan todos a justificarse lo que no sé es si el Atlético de Madrid sabe a estas alturas de la temporada que es lo que más le conviene yo supongo que Simeone sí pero es que hemos visto ahora ha entrado dudas también no sí vimos un primer Atlético de Madrid durante la temporada que atacaba marcaba goles iba primero en la liga y era el que menos goles recibía luego perdió dos o tres partidos en Anueta y frente al Madrid entraron dudas se dijo que el mejor Atlético de Madrid era el que jugaba defensivamente y aprovechaba las ocasiones pero tampoco es que generó grandes cosas entonces ahora tenemos a veces un misto en el mismo partido hemos visto un tiempo donde el Atlético de Madrid quiso ser el Atlético de pero no lo pareció el Atlético de antes porque defensivamente no ha tenido ni color con aquel Atlético de Madrid que no sabías por dónde encarra el diente y en la segunda parte pues se lo ha jugado con los con los mejores futbolistas y ahí ha tenido rendimiento ha sacado algunos problemas que tiene el Barça yo sigo pensando que el centro del campo del Barça André Gómez el mismo Rakitic este más que era les falta todavía cuajo consistencia o o grandeza no lo sé lo que tú quieras pero les cuesta mucho sostener los partidos Bernardo está cambiando también la piel el Cholo Simeone te escuchaba antes en Radio Estadio cuando decías pues igual está pensando en marcharse yo creo que pensarlo por supuesto que lo tiene pensado lo que pasa es que yo creo que el Atlético de Madrid este año no le va a dejar teniendo en cuenta que se empieza la temporada en el nuevo estadio en el Metropolitano y que seguramente no lo van a permitir a no ser que se descosiera todo totalmente pero sí que es verdad que hay una cosa que me ha llamado la atención antes nadie osaba faltarle el respeto eso es lo que iba a decir nadie osaba faltarle el respeto al Cholo Simeone había pánico yo me acuerdo un día no sé qué conversación que tuve con Juan Fran y dijo Juan Fran nadie dice nadie tose siquiera en el vestuario estando el míster nadie tose el otro día a dos metros de él pega una patada a una botella y le monta el número allí y el Cholo en otras circunstancias pues seguramente vamos lo habría fusilado al amanecer y sin embargo dice no, no me alegra de que se enfaden hombre claro es lógico pero yo no sé si yo no no sé si Cholo está pensando en marcharse eso es una cosa pero lo que sí es verdad que es natural que lo hemos vivido nosotros de jugadores y yo también de entrador es que un cierto tiempo con un equipo hay un desgaste la misma palabra la misma actitud los mismos entrenamientos la misma cara la misma cara y que empiezan los suplentes empiezan a sentirse suplentes los jugadores empiezan a cansar porque yo he dicho si somos me incluyo porque yo he sido jugador y me ha pasado también te cansas también de las palabras de entrador entonces cuando pasa un cierto tiempo es algo muy natural pasa a todo el mundo por eso estamos ahora hablando un poco que hasta el mismo entrador cada vez te cuesta más de motivarte de ir al grano de mano dura lo que antes te parece tan fácil ¿entiendes más al entrenador o al jugador? ¿o te te significas más con te identificas más con el entrenador o con el jugador? yo un poco más con el entrador porque yo yo he vivido lo difícil que es el jugador lo tiene muy fácil porque luego viene otro y se acabó ¿sabes? el jugador se preocupa poco de esto pero tú entrador estás cada día pensando qué puedo cambiar qué puedo mejorar qué puedo hacer mejor pero no ves cómo terminan todos canosos sí esos arrugados y es que yo creo que es una profesión de altísimo riesgo de riesgo emocional mental y físico yo no llevo muchos recuerdos para ti que se tienen pero le vi de verdad como si le hubieran caído 10 años encima sí, sí, sí es un constante lucha contigo mismo los nervios la tensión es que te despiertas yo la primera vez que me desperté durmiendo por la noche fue de entrador yo de jugador no me despertaba en mi vida y de entrador de repente a las 3 me desperté me entregó un tema de jugador planteamiento el equipo el sábado digo y este yo sentado ahí en mi cama como yo digo qué te pasa alemán que esto no eras tú ¿sabes? y de futbolista nunca me ha pasado nunca de futbolista no porque se repartía todo a lo mejor lo repartimos todo entre 11 pero el entrenador eres tú solo porque los segundos sirven para algo de verdad los segundos sirven para algo te ayudan en ciertas cosas pero realmente la cabeza es tuya y la idea todo es tuyo ¿te llega a influir el segundo o le influyes tú más? hombre a veces a veces para ayudarte le dice oye dime algo ¿qué piensas tú? sí dime sí anímame un poco no te hace falta muchas veces no muchas veces te lo llevas tú y se acabó pero en ese momento dice venga dime algo ahora te das cuenta que y esto me gustaría que también los directores de Barcelona yo veo que equipos como el Barça van a acabar el mes de enero porque bueno estamos a uno de febrero que es increíble el número de partidos y cuando hablan de regularse uno comprende es que tenemos hemos jugado ocho o nueve partidos en veinticuatro o veintisiete días y sabemos que en dos semanas tenemos que jugar el próximo domingo el sábado perdón y luego viene otro partido contra el Atlético de Madrid que no es que sabemos lo que significan estos partidos y en un metro tienes la la Copa de Europa y además ¿qué partido? es que Santi yo creo que esta idea que estás diciendo que es muy importante para mí es una de las causas que explican las desconexiones del Barça en un mismo partido es decir estas montañas rusas que estamos viendo es porque el Barça a la que puede tiene la tentación de decir oye mira voy a pensar en el siguiente partido y creo que hoy ha habido minutos en que aparte que el Atlético es un gran equipo y se estaba despertando y evidentemente puede hacer mucho daño pero el Barça hay minutos en que empieza a pensar en el siguiente partido porque va tan cargado de partidos especialmente los tres de arriba que son los que menos rotan que el equipo piensa oye venimos de un enero terrible como decías tú pero es que viene un febrero que es casi peor entonces yo creo que el equipo está obsesionado y además tras lo que pasó el año pasado que llegó colapsado en el momento clave el equipo está obsesionado en dosificarse no solo en las rotaciones que está haciendo Luis Enríquez sino en rotar dentro del mismo partido llevaba razón el otro día cuando decías que el 19 de febrero me quedo sin equipo es que el Barça juega el sábado me parece que es a las 6 y media a las 4 y 4 a las 4 y 4 en San Mamés con el Atlético en Barcelona en Barcelona contra el Atlético y el Atlético descansado luego partido contra el Atlético de Madrid luego tiene vuelve a tener muy pronto al Atlético de Madrid me parece que en dos semanas vuelve el Atlético de Madrid por el Camp Nou partido tremendo y luego viene el Paris Saint Germain por eso quien gestiona mejor las rotaciones seguramente es quien se lleva el gato al agua es muy clave actualmente como se gestionan las rotaciones el Barça por ejemplo viene de de empatar un partido en liga muy complicado y en el que tuvo que hacer hacer rotaciones para mantener un el tono del equipo ante el Atlético de Madrid que era un partido pues seguramente que el Barça decide que es mucho más potente yo también creo que en este Barça la baja de Busquets y de Iniesta debería comportar seguramente alguna variación o sea has de jugar seguramente más largo si no tienes a Busquets y a Iniesta porque la presión si no es asfixiante y Busquets y Iniesta se pueden salir no todos se pueden salir al mismo nivel de Iniesta y de Busquets la cosa es que Iniesta va a estar fenomenal para el final de temporada y Busquets también van a volver a coger la forma y eso lo va a notar el Barça también si pero es importante también el Barça el Barça el Barça ha hecho fichajes esta temporada y han tenido la oportunidad de reivindicarse de mostrar bueno en algún momento Iniesta o le van a pasar los años o va a estar lesionado o va a haber que rotar y tú tienes que fichar jugadores que te den solvencia al Barcelona y hasta ahora yo sinceramente pues yo creo que hoy por ejemplo André Gómez ha sido un desastre un auténtico desastre hoy cada vez que llegaba a la pelota comenzaba a pensar o sea no era un jugador instantáneo jugando a fútbol y yo no sé si es porque porque es así o porque está absolutamente angustiado no lo sé si claro de los seis fichajes cinco tienen 23 años y lo de la Turán tampoco te convence mucho Bernardo bueno tiene también sus momentos buenos luego tiene pero el otro día decía Santi es verdad que es un delantero o sea que no no puedes contar con él para el centro del campo no es decir no está Busquets no está Iniesta tiro de Arda Turán no pero yo creo que a la filosofía del Barcelona la ausencia de Iniesta y Busquets es muy importante hace mucho daño porque hoy por ejemplo el medio campo era muy defensivo por eso la primera parte le salió también el Barcelona porque jugaban las contras no necesitaban posiciones largos que normalmente les hace falta que es lo que necesita el Barça pero pero a lo largo a lo largo con Iniesta Busquets y vamos se cambia otra vez el juego del Barça y va a ser más dominante otra vez como antes el primer gol de Suárez ha dado la sensación de que era del Liverpool o sea Mascherano robando ¿no? casi con un tacle y el Suárez un poco con espacios y tal del Liverpool yo creo que el Barça está ante un dilema muy gordo y no es no es para ahora es para los próximos años que se está preguntando el Barça si es capaz de transmitir su estilo a alguien que viene de fuera y que no surja orgánicamente desde dentro puesto que desde dentro el Barça está teniendo dificultades para encontrar jugadores o para promocionarlos adecuadamente etc. y es que el Barça tiene una ventaja muy grande que eso sí que te lo veo yo de la cantera que los equipos juegan todos igual desde desde Alevines hasta arriba juegan todos por igual y claro yo veo que tienen jugadores que les van saliendo jugadores hace tiempo que el Barça confía menos en ese salto hubo un momento en el que aparecieron bueno porque Guardiola eso lo llevaba rajatabla lo llevaba como una religión aparecieron jugadores como Busquets como como Pedro como Nolito lo sigue teniendo si no nos dan oportunidades si no confían en ese estilo pero tenerlo lo sigue teniendo hombre es que los primeros que deberían confiar en ese estilo deberían ser el Barça el propio club lo que pasa es que como Messi, Xavi y Iniesta a ver no hay si se puede potenciar te puedes potenciar mucho a Tello y a Cuenca pero es Tello y es Cuenca evidentemente pero el mensaje esa trilogía y te diré que posteriormente Busquets esa trilogía y ese póker salen cuando salen espera un momento Santi que está Juanfran en zona mixta ya aparece por aquí Juanfran a ver le escuchamos bueno sensaciones no tan positivas por el resultado un poco contradictorias por la segunda parte por la gran segunda parte que hemos hecho hemos tenido ocasiones para empatar ocasiones para incluso poder ganar el partido ha sido una primera parte para ellos donde han sido efectivos y han metido dos golazos y una segunda parte para nosotros la gran pregunta que se hace todo el mundo y que me están haciendo porque la primera y la segunda no porque dominar al Barcelona en los 90 minutos y que el Barcelona no tenga ninguna ocasión durante los 90 minutos y que no tengan esa efectividad es complicado y bueno el equipo ha dado la cara y yo creo que la afición del Atlético de Madrid está orgullosa de su equipo aunque haya perdido hoy Juanfran ¿qué os ha dicho el Cholo en el descanso para esa reacción en la segunda mitad? bueno el míster ante situaciones así siempre nos transmite situaciones positivas y nos ha dicho que si metíamos el primer gol se iba a crear un auro especial en el Calderón como las de siempre y bueno así ha sido hemos contagiado a la gente con ese gol con esa intensidad con esas ocasiones la pena es que nos ha faltado ese puntito más de efectividad para empatar y bueno si hubiésemos empatado y marcado el tercero nos hubiésemos ido con otro sabor de boca ¿hasta qué punto crees que se puede remontar la eliminatoria? ¿cómo? ¿verdad? ¿hasta qué punto crees que se puede remontar la eliminatoria? bueno hay que ser optimista y positivos y pensar que que esta segunda parte nos tiene que dar ese empujón para primero ganar el sábado y luego ir a Barcelona a morir hasta que pide el final dejarnos la vida por esta camiseta por entrar por intentar entrar en la final ¿qué supone para vosotros que no esté Gabi el día que vayáis a morir en el Carnaval? Gabi es nuestro capitán y bueno no es fácil suplirle esa es la realidad pero si algo tiene bueno este equipo es que cualquiera que vaya a entrar se va a dejar la vida por esta camiseta el niño viene de no participar en varios partidos titular y el otro día en Vitoria entró y se dejó todo lo que tenía hoy ha entrado y nos ha dado ese aire y esa fortaleza que necesitábamos arriba y bueno se habla muy bien de él y habla muy bien del equipo de este vestuario y esa es la mentalidad que nos permite el míster así que nos la vamos a cambiar y bueno sin Gabi nos toca ganar allí se ha perdido el partido pero se ha encontrado el Atlético se ha perdido el partido pero se ha encontrado el Atlético un Atlético más reconocible que hemos visto si necesitamos ese Atlético con esa intensidad intentando que el rival robara arriba hacerles daño tener muchas ocasiones luego las más tarde o más temprano con los jugadores que tenemos la pelota va a entrar y cuando entre yo creo que todo el mundo lo verá de una forma diferente ¿vale? muchas gracias el Barça y los jugadores iban más o menos satisfechos aunque con un sabor un poco agridulce del final del partido pero yo al ir a lo que estabais comentando me quedo también con la ruleta que son los Atléticos de Madrid y Barça son pasionales son diferentes y aquí puede pasar de todo esa misma locura que hemos vivido en un partido yo creo que la podemos vivir el próximo martes eso es lo que queréis que vayamos allá abiertos que a los 15 minutos nos metáis tres y eso es lo que y participar en la fiesta no tranquilos que ya sabemos nosotros como tenemos que hacerlo y iremos de otra manera estáis invitados a un partido loco un partido sin control que es lo que últimamente se le da al Barça y a que gane el que más pegada tenga jugar con 10 o no os presentéis como hicisteis en otro momento cabrearos cabrearos bastantes que no esté Neymar que yo creo que es uno de los jugadores como estaba diciendo Bernardo más desequilibrantes que tenía el Barcelona ahora mismo y que va a notarse en el ataque pero teniendo a Messi con que juegues con 10 también tiene muchas posibilidades tampoco está Gaby ahora es verdad está mejor no sé si estás de acuerdo pero está mejor Messi que el Barça yo creo pero Santi estaba diciendo Santi estaba diciendo que había resuelto muchos partidos de Liga lleva muchos años resolviendo muchos partidos tapando muchas jugadas quizás este año más que otros porque está teniendo una regularidad brutal claro el otro día que juega contra el Betis no sé si estáis de acuerdo bastante por debajo de lo normal da 5 pases de gol clarísimos o sea yo creo que estoy viendo una madurez futbolística que estamos disfrutando todos y sobre todo se está enganchando el Barça el NERFOR como titular mañana en el Sport Colosos Colosos bueno y el mundo deportivo Santi Golazos y agonía Golazos y agonía bueno vamos a ver qué pasa en el partido de vuelta son Ramón animo no si yo estoy yo estoy animado pero es que me jode que esté el Alfredito Martínez diciendo no no que quede un partido abierto un partido abierto venga venid venid aquí un partido abierto vamos a un partido abierto nos tiramos para arriba y a los 15 minutos van 0-3 con dos goles del Messi y otro del del uruguayo el martes por la noche me lo dices el martes por la noche ya verás como el Aleti planta cara no no si claro si nosotros vamos a ir ¿qué piensas? que vamos a hacer lo que vosotros quedarnos en la banda y decir que no salimos no no nosotros vamos a ir vamos a ir y ahora no nos intentéis hacer el el la ormana no quieres hacer el la ormana que que ya me lo conozco yo esto Santi y Agonía Ernesto hasta mañana un abrazo hasta luego Alfredo un abrazo buenas noches tienes que probar el hornazo de la suegra de Bernardo estoy esperando sobre la una y cuarto cuando vuelvo para casa me voy a llevar si tú te imaginas que un alemán entra con un hornazo de chorizo y aquí dice no te lo puedes imaginar ¿verdad? yo la primera vez que veo un alemán que coma cosas de estas bueno no les hablo visto en Alemania pues yo en España a los alemanes les he visto comer y muy bien es que hay poco a Alemania José Ramón el verdadero el horno es una cosa tan tan diferente de lo que puedas comer en algunos lugares de Baviera ¿eh? esto sí esos tipos también sí hay una hay una pastelería restaurante en Múnich que se llama Dalmaer que tiene estas cosas también bueno no es lo mismo como la mallorquina nada más que para la bestia claro anda frasquez mira un poquito que voy a probar esto en Onda Cero en Onda Cero seguimos en el transistor José Ramón de la Morena vuelven las 48 horas Peugeot solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7000 euros en vehículos nuevos 1000 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático inscríbete ya en Peugeot.es en Vision Lab quitamos el IVA de tu vista hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas gafas del sol lentillas hasta el 5 de febrero días sin IVA solo en Vision Lab consulta condiciones ¿crees que el invierno es gris y aburrido? pues te equivocas porque con la semana del crucero de viajes el corte inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo norte de Europa Caribe adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti reserva desde 60 euros y aprovechate de hasta el 70% de ahorro pago en 3 meses y si el precio baja te lo igualamos infórmate en la semana del crucero de viajes el corte inglés con 3 en raya tienes un juego con 3 trofeos un triplete con 3 notas un acorde con 3 estrellas un gran chef con 3 cifras el triplex de la 11 el juego diario en el que es muy fácil ganar elige un número de 3 cifras cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros triplex de la 11 3 cifras que dan mucho juego te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma 1 y 2 1 y 2 1 y 2 apúntate al mejor gimnasio del mundo caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation el primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es Callahan Adaptation se adapta al pie se adapta a ti que es un coche tecnológicamente superior un coche como nunca antes habías imaginado con asistente personal wifi 4G luces matriciales opel Astra ahora por 14.990 euros incluye opel OnStar con respuesta automática de colisión y wifi 4G financiando con Santander Consumer EFCSA o banco CTL MSAU antes del 31 de marzo consulta condiciones en opel.es El Transistor José Ramón de la Morena Bueno Bernardo pues nos pones a los pies de tu suegra porque hay que ver que bueno está esto Mañana se juega el partido de ida de la otra semifinal en Vigo el Celta le ves Vigo Rubén Rey muy buenas Hola José Ramón buenas noches a todos Bueno tú ya estás bien porque llevas más tiempo de hoja que coentrado Sí, sí no tanto no tanto pero bueno perfecto Yo tanto te lo paso a Rubén Rey que le duele la espalda que le duele la espalda ya estás bien El ligamento Sí, sí, sí perfecto Pero tú ya puedes coger el inalámbrico y ya puedes coger peso Bueno, bueno Vamos a probar mañana a ver cómo va la cosa Hombre no tú, vamos Rubén La ocasión lo merece mañana una semifinal de Copa ya te digo para no perdérselo O sea, mañana ya sales Sí, sí de titular Y luego por la noche en el transistor ahí con los personajes y todo como Dios manda Cuidado con la humedad Con el que haga falta Cuidado con la humedad que hay un temporal de campeonato me han dicho Pues te digo Santi va a llover mañana seguro a la hora del partido y aunque os parezca mentira en Galicia donde la lluvia es arte capital mundial de la lluvia etcétera viene muy bien porque hay alerta de sequía están los embalses bajo mínimo o sea, es muy bienvenida la lluvia de mañana Oye, que Berisso está claro que ha apostado por la Copa porque para él el pelotazo es jugar la final Claro que sí la rotación la está haciendo en la liga Sí, sí está jugando con la unidad B digamos que está respondiendo bien en todo caso pero con jugadores menos habituales en liga que apuesta claramente por la Copa del Rey mañana sale con su mejor once posible con el once de gala se ha recuperado Daniel Vaz que es un futbolista muy importante en los planes de Berisso y en los planes del Real Club Celta así que todas las primeras espadas del Celta a jugar a las nueve con un ambiente en la ciudad verdaderamente espectacular enorme expectación va a haber recibimiento al equipo seguro que mañana ya durante el día como en el partido ante el Madrid vemos a un montón de niños que van al cole con la camiseta del Celta hay banderas en los balcones bufandas y banderas en las cafeterías bueno es un gran acontecimiento a lo mejor para el Atlético de Madrid o para el Barça ya estamos acostumbrados a estas citas no tanto pero para Celta y para la vez es desde luego un gran acontecimiento esta eliminatoria que les puede conducir en el caso del Celta la que sería su cuarta final cópera Sí, pero la otra la jugaste con el Zaragoza que fue cuando tuve Dos con el Zaragoza una derrota a penaltis en el Calderón y otra derrota en Sevilla que tú ponte la faja ponte la faja que te coja bien las lumbares que te sujetes bien las lumbares y no coja frío si me vas a decir la semana que viene que otra vez te vas a bajar otro mes no, no, no además ahora viene lo bueno que luego nada más acabemos la Copa Europa o sea que da tope Roberto Vasco y Vitoria buenas noches Hola José Ramón buenas noches bueno el Alavés llega por quinta vez a una semifinal de Copa la última en el 2004 fíjate hace 12 años no, 13 años sí efectivamente en aquella ocasión se cayó contra el Real Zaragoza y quiere buscar la primera final en toda su historia y desde luego el ambiente que hay en Vitoria contaba Rubén en el ambiente de Vigo pues en Vitoria es extraordinario está incluso el ayuntamiento ha puesto una banderola gigante en todos los bares hay banderas incluso en todos los balcones que no quede Roberto no, no, no eso no y la del ayuntamiento es a lo grande es una bandera vasca y de las grandes grandes o sea que para que se vea desde todas las partes de la ciudad y mañana van a viajar 500 personas a Vigo muchas de ellas van a viajar en 6 autobuses que van llenos que además parten a las 11 y media desde Mendizorroza que llegarán a Vigo para ver el partido acabar el partido y volverán a Vitoria así que se van a pegar una buena paliza pero ambientazo y aquí con la sensación de que es una oportunidad histórica para jugar la primera final en 96 años de historia del club pues otra vez a las 9 de la noche mañana en Vigo Celta a la vez primer asalto para la otra semifinal por un puesto en la final hasta mañana Rubén adiós Roberto adiós a todos adiós buenas noches bueno Mario Gago en Italia había quedado esta noche con con los directivos de la Juve en que pudiéramos hacer una llamada a Gonzalo Higuaín que es el máximo goleador de la liga italiana después de fichar este año por la Juve en lo que ha sido el fichaje más caro de la historia en Italia 90 millones de euros pagó la Juve al Nápoles por Higuaín y la Juve se va a enfrentar ahora cuando vuelva a la liga de campeones a lo porto de Casillas Gonzalo Higuaín buenas noches hola buenas noches que tal te va por ahí por Turina hará más frío hay que en Nápoles no? si si está fresco cada hora mejor ya pasó un poco lo que venía siendo el frío duro ahora está un poquito más agradable pero en la noche empieza a refrescar pero bueno está bien la verdad que contento de estar acá y se vive mejor en Turín que en Nápoles o es muy diferente? si es algo diferente es algo diferente pero bueno como te digo cada uno trata de de acomodarse lo más rápido posible donde va y acá no no se me hizo la verdad que es difícil no? es una ciudad tranquila gente tranquila y bueno la verdad que estoy contento y y disfrutando esta nueva aventura Nápoles con la Juve podría ser una una rivalidad parecida a la del Sevilla con el Real Madrid por ejemplo podría ser algo así? si 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 podría ser porque no es la misma ciudad y y es un no sé si Sevilla Madrid por ahí tiene la rivalidad histórica que tienen el Nápoles y Juventus pero pero si podría podría ser como como ejemplo oye y ha cambiado mucho el Higuaín el Higuaín que se marcha del del Real Madrid a este Higuaín ahora que está batiendo récords que marcaste 36 goles en la liga italiana el año pasado rompiendo el récord histórico en Italia es otro Higuaín? Bueno yo en Madrid me estuve ya cuatro años o sea tenía veinticinco veintiséis años en Madrid también me ayudó mucho como Nápoles a a crecer a a mejorar eh de los cuales son dos instituciones a las cuales estoy agradecido y siempre lo diré y bueno y la ayuda ahora que me está perfeccionando a más las cosas que ellos creen que me pueden perfeccionar y bueno la verdad que si obviamente uno siempre va cambiando y va tratando de aprender lo importante es uno la convicción que uno tiene en mejorar y en querer hacer esto mejor ¿no? ¿y en qué eres mejor futbolista Higuaín ahora? ¿en qué eres mejor desde en qué te está cambiando la Juve? No la Juve lo dije antes que más más o menos parecido al Madrid ¿no? te preparan completamente para ganar y bueno eso yo creo que cuando te preparan en eso después lo otro viene en consecuencia ¿no? y cuando uno va ganando uno va trabajando más feliz y más cómodo y todos sabemos que cuando los resultados acompañan uno también puede mejorar y no es todo tan caótico y bueno creo que no sé si cambié pero volví un poco a lo que era más el Madrid y bueno eso es también lo que a mí me siempre estuve habituado ¿no? Sí un poco la sensación de un equipo a lo mejor más grande el Nápoles es un equipo más caliente es un equipo a lo mejor más como el Sevilla más apasionado con la gente como más apasionada más encima y sin esa con más ilusión por ganar que obligación ¿no? mientras que Sí pero también lo que viví en Nápoles también fue algo muy lindo ¿no? también me hicieron crecer un montón y del cual estaré siempre agradecido porque fue del club que me abrió las puertas cuando yo había tomado la decisión de irme ¿no? y fueron los que los que también se la jugaron por mí y bueno de lo cual yo siempre estaré agradecido a Nápoles a mis compañeros al cuerpo técnico los que tuve y al staff a oficios utileros que la verdad que eran buenísimas personas y bueno y ahora lo que hizo la Juventus ¿no? de venir y jugárselo así tan fuertemente por mí a uno lo llena de felicidad ¿no? que un equipo como la Juve venga pague la cláusula te lleve y vos no tenés más que tratar de devolverle esa confianza en la cual ellos se la jugaron y apostaron fuerte por uno y bueno creo que de momento las cosas están andando bien y esperemos en la misma línea el 22 de febrero Oporto Juve estuve con Casillas antes de ayer estuvimos haciendo el programa en Oporto con él y le preguntaba eso que le tuviera que tirar un penalti por ejemplo en un enfrentamiento con el Real Madrid y me decía que Sergio Ramos a él no se atrevería a tirarle un penalti por el centro en una vaselina ¿tú te imaginas un penalti con Casillas? Sí, bueno me conoce me conoce bastante ¿por eso? ¿lo tirarías tú? en una situación rara sí, sí, me toca claro que lo tiraría nos conocemos bastante sus ventajas y desventajas pero sí lo tiraría lo bueno es meter el gol a los mejores y bueno sería un momento especial Oye y en esa otra eliminatoria la del Real Madrid y el Nápoles tus dos anteriores equipos ¿ahí con quién vas? Mirá ya me hicieron la pregunta y te digo la verdad que le tengo el cariño a los dos en uno estuve tres años en el otro siete tengo amigos en los dos lados y tengo cariño por los dos equipos y la verdad que ganes mejor eso sería la verdad lo que siento va a ser un partido muy bonito En la Juventus ocurre un poco como con el Bernabéu que es un público duro que pita a sus figuras cuando no están a la altura que ellos consideran como es el caso de Cristian Ronaldo como le pasó a Raúl como te pasó a ti como les ha pasado a tantos incluso a Casillas No de momento te digo la verdad no y creo que en la cultura de la lluvia no está la de la de silbar por lo que tampoco fui a fondo no al menos en estos seis meses que estuve yo no escuché ¿Todavía sigues viendo vídeos de Ronaldo para mejorar para que te inspire en cosas? Sí sin duda uno que tenga ya 29 años no va a cambiar mi manera de pensar y no me da vergüenza para nada decirlo que sigo mirando vídeos de él a mí fue el mejor de la historia en mi puesto Te leí hace hace algún tiempo que tú decías que en Italia ni Messi ni Cristiano marcarían tantos goles como en España No yo no lo dije Lo vuelvo a decir no no lo habrán dicho lo habrán visto de otras de otras entrevistas yo no jamás dije eso dije que es una liga difícil y sería un lindo desafío para ellos venir acá pero en ningún momento dije no lo marcarían ¿Pero te parece más difícil marcar goles en la liga italiana? Es más defensivo esta liga a nivel defensivo juegan casi todos con línea de 5 y en España todos los equipos tienen la mentalidad más de salir a jugar Oye y este Dybala ¿qué tal es? que dicen que es tan bueno No Pablo es joven tiene 23 años todavía le queda mucho por recorrer él tiene que estar tranquilo y seguir creciendo es una edad sensible a la cual luego puede pegar el salto de verdad o irte para otro lado él lo sabe y bueno pero que que pueda demostrar lo que es seguramente va a ser un fenómeno Aquí en España Gonzalo decías que Puyol era el defensa que más guerra te había dado ahí en Italia ¿cuál es el que más guerra te ha dado? Y acá uno de los que más guerra me dio fue Quindini es uno de rival sí es uno de los defensores más pesado que tuve ¿no? Y bueno también Barçal y Bonucci cuando jugábamos la defensa de la lluvia era una defensa muy complicada Gonzalo Higuaín que ha sido un placer volver a poder hablar contigo muchísimas gracias buenas noches Gracias a ustedes una hora Mario Gago ahí en Italia Higuaín ya es indiscutible ¿no? ¿Qué tal José Ramón? absolutamente fíjate que ha marcado ocho goles en los últimos seis partidos en Serie A y además contra equipos determinantes contra su ex contra el Napoli fue determinante marcó el gol decisivo marcó también contra la Roma en el derbi aquí de la ciudad y es casi el ídolo ¿no? ya venía bueno quitarle el mejor jugador de Italia y al mejor rival como estaba el Napoli el año pasado pues se ha ganado además la confianza lo hemos escuchado ¿no? es un orgullo que paguen tanto dinero por mí y lo está demostrando en el campo además Alegri le está protegiendo con más delanteros porque está jugando últimamente con Manjukic y Dybala incluso todos los tres a su lado ¿y él como futbolista ha mejorado como me estaba diciendo has visto que ha dicho y dice no no yo aquí he mejorado cosas que están corrigiendo ahí porque aquí es se le premia mucho a ese hambre de gol que tiene ¿no? es un cazagol este último fin de semana marcó un gol anticipándose la defensa del Sassuolo y es ese hambre que a lo mejor en el Madrid no se le veía tanto ¿no? es un delantero de área y que necesita la primera oportunidad pues rompe el partido y sobre todo con la Juventus como digo este último periodo con Dybala que juega para él con un Manjukic que en Atlético de Madrid tuvo muchos problemas por ejemplo aquí le está metiendo a Alegri los últimos partidos de extremo y está jugando para él ¿no? eso le da confianza le llegan muchos más balones y lo está aprovechando y está marcando lleva ya 15 goles en Serie A más 3 en Champions ¿y los aficionados del Napoli le han perdonado ya porque esto si se encabina a una semifinal Juventus-Nápoles? Fíjate va a haber un Napoli y Juve dos veces seguidas en una semana prácticamente se van a enfrentar porque justo es la vuelta de las semifinales de Copa y el partido de Liga los dos en la misma semana en San Paolo en Nápoles y para nada todavía en Navidad se han visto dulces todavía bueno vacilando y no se le perdona él siempre ha dicho que a la ciudad y a sus jugadores a la plantilla incluso a su entrenador Sarri dijo que le trata como a un hijo que les guarda mucho cariño y con incluso habla pero con el presidente que no le quiere ni ver los aficionados le tratan como un traidor y además una ciudad tan caliente como Nápoles que aprovecho para decir que van a viajar a 10.000 personas a Madrid y que odian a la Juve en Nápoles tal culturalmente diferente porque siempre es el odio hacia el norte rico que siempre han contratado a gente del sur para trabajar en sus empresas todavía recuerdo una final de Copa de hace me parece 5, 4, 5 años en el 11 o en el 12 en Roma que fue tremendo la separación que había entre la manera de vivir el fútbol y de vivirse entre ellos los aficionados de Nápoles y de la Juve el domingo partidazo ¿no? Juve-Inter sí ese sí que es el duelo clásico ese es el derbi de Italia pero fijaos lo de Juve-Nápoles no van a permitir aficionados de la Juve viajar al partido de San Paolo no les permiten aficionados visitantes y lo del domingo es el derbi de Italia llegaba el Inter muy muy lanzado de nueve victorias consecutivas perdió ayer en Copa pero en cualquier caso va a ser un Icardi contra Higuaín con el seleccionador de Argentina en las gradas con Dybala por ahí en medio así que bueno veremos a ver si el Inter viene relanzándose contra los grandes dominadores que es la Juve Mario Gago hasta mañana buenas noches un abrazo qué lujo de corresponsal en Italia fíjate que Santomé es bueno pero claro pero Santomé es bueno aquí pero es que Mario lo está haciendo allí de maravilla dale Frasquet el transistor José Ramón de la Morena preparados listos reserva pásate siete días enteritos a remojo en febrero desde sólo doscientos noventa y nueve euros Pullman Tour Cruceros Alcon Viajes y Viajes Ecuador te ofrecen los mejores cruceros por el Caribe o Canarias con todo incluido consulta condiciones en el novecientos ochocientos cuarenta y dos novecientos o en Alcon Viajes y Viajes Ecuador Onda Cero Madrid noventa y ocho punto cero Atención si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca analiza tu contrato vigila tus intereses asesórate bien y reclama tus derechos la justicia te protege infórmate gratis en bufeterosales.es o en el noventa y uno cinco cincuenta quince quince bufeterosales.es o noventa y uno cinco cincuenta quince quince cariño me sigue ese coche en Renault Selection nuestros coches te eligen a ti ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del dos mil dieciséis con condiciones que te atraparán y además con cinco años de garantía de regalo oferta válida RC y Bank consulta condiciones Renault Selection coches que te eligen a ti te esperamos en la red Renault si sufres de acúfenos conocidos como pitidos en el oído y quieres volver a disfrutar del silencio ahora es posible gracias a la innovadora terapia de Ototec sin efectos secundarios y totalmente indolora seis de cada diez pacientes han conseguido la curación total o notables mejoras llámanos al 91 11 47 00 47 o visita ototec.es y estudiaremos tu caso preferentes valores y bonos convertibles Triviño Abogados es el despacho que no cobra a sus clientes cobramos de la entidad bancaria demandada insisto no cobramos de los clientes sin provisión de fondos llámenos 91 831 81 18 Triviño Abogados 91 831 81 18 recupera tu inversión punto com y ya van dos en Peugeot celebramos contigo ser campeones del Dakar por segundo año consecutivo sorteando 10 cursos de conducción deportiva pon tu coche en nuestras manos para mantenerlo a su mejor nivel por solo 149 euros y participa para conseguir el tuyo servicio postventa Peugeot Keep the Motion red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid Electrocasión liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocasión ¡Corre que se acaban! En Onda Cero seguimos en el transistor José Ramón de la Morena Carlos ¿Cómo se llama eso que echa en la moto Segurola? Metal Lube Eso es Eso es lo que echa para evitar el rozo Frío y el calor Exacto Tú se lo pones al coche a la moto Roberto al camión El caso es que todos ahorráis dinero en combustible y haberías porque usándolo tu coche va como la seda apenas hace ruido arranca queda a gusto y cuando hay atascos el motor ni se calienta Me queda gusto escucharla ahora cuando arranca la pega un zapatazo y al primer zapatazo hace la moto se viene arriba de una manera Echa menos humo con lo cual más fácil menos contaminación Eso es Metal Lube Un tratamiento Con la moto de Santi echa poco humo las cosas como son Te decía que eso es Metal Lube Un tratamiento que trata el metal sin aditivar el aceite y que solo se pone una vez cada 100.000 kilómetros Ya sabes evitas el roce con Metal Lube y lo puedes encontrar en tiendas especializadas del motor o en la web metallube.es Había quedado con Sergio Santomé esta noche porque a sus 26 años Boyan Kirkit va a aprobar la quinta liga europea de su carrera luego podrá ser catedrático Las conoce ya casi todas Ha estado en Holanda con el Ajax en Italia estuvo en dos equipos distintos Roma y Milan Estaba en la Premier Estaba en el Stoke y se marcha cedido al Mainz Tiene una oferta del Mainz, ¿no? Sí, de la Bundesliga un equipo de zona media de la liga alemana primera división Ahí va a ser titular que esto es importante para él y creo que va a jugar mucho Boyan Kirkit Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Estás ya en Alemania? Sí, estoy aquí Llegué el sábado En Maguncia Eso es Eso es una ciudad que como de grande que tendrá unos 200.000 habitantes una cosa así Sí, sí, sí Se me han dicho ¿Y hace mucho frío ahí? Pues yo he llegado parece ser en una de las mejores semanas La semana anterior estuvieron por debajo de cero así que ahora estamos 5 o 6 grados no está mal Oye, ¿y qué pasaba en la Premier en el Stoke City? que no te daban bola ¿No te ha llegado a gustar la Premier? Sí, me ha encantado ¿Sí? La Premier me ha encantado sí, sí lo he hecho lo he hecho muchas veces una liga yo creo muy 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 agradable muy buena para jugar y estuve ahí dos años y medio disfruté muchísimo lo que pasa es que bueno, esta temporada el técnico cambió un poco su forma de jugar con otro tipo de jugadores más físicos y he decidido tomar otro camino Bueno, es que tú eres para estudiarte en los libros de historia del fútbol con con 17 años recién cumplidos juegas en el Barça te convocan para la Eurocopa de Viena aquella en la que dice tu padre que no debes ir porque no vas a jugar y porque estabas reventado después vas vas a Lallas al fútbol holandés a la Roma a hacer la liga la liga italiana al Milán luego a la Premier al Stoke y ahora te vas a la a la Bundesliga Al Main Sí, sí, sí De todas maneras Caranca quiso hablar contigo para llevarte al Borro Sí el Borro estaba muy interesado en que fuera a jugar ahí lo que pasa es que al ser un equipo de la Premier el Stoke no aceptaba una sesión y en caso de venta pedía mucho dinero y al tratarse de un mercado de invierno donde los equipos a nivel de planificación de plantilla y presupuesto pues andan más más justos pues no se llegó a un acuerdo entre clubes Espera un momento Boyan quien te aseguró al estudio no me digas que no te arranca la moto Santi no me jodas No, pero a mí me dio pena lo que sucedió tuve una lesión tremenda Boyan en el Stoke pero empezaste de maravilla yo recuerdo aquel equipo jodaba muy bien y además giraba alrededor tuyo leí un artículo recuerdo en el Guardian diciendo que estábamos viendo lo mejor de Boyan Kerkic que estaba el Stoke que además era un Stoke pretendía jugar bien no es su tradición y no sé qué es lo que hizo no sé si la lesión te afectó tanto o es que los resultados del equipo no invitaron a seguir manteniendo esa línea no sé lo que pasó después de la lesión volví volví muy bien la verdad porque el año pasado marqué siete goles no me perdí ningún partido que después de una lesión como esa para mí fue todo un premio y todo empezó este año esta temporada ya te digo el técnico los resultados no empezaron bien al inicio de temporada y optó por otro tipo de juego un tipo más más clásico más intensivo más jugadores de otras características y por eso he decidido he decidido irme pero como tú dices yo estoy estoy muy contento porque yo llegué a un equipo que cuando llegué ahí me acuerdo mucha gente me decía que dónde iba que el stock no era mi estilo de juego pero había buenos jugadores sí, sí con Autovic estabas tú y había jugadores de toque de clase oye, Moyan y te dejó marcado el salir del Barça cuando veías al Barça ganar la Champions ganar los títulos te dejó un poco decir yo ahí podía haber jugado yo ahí tenía que haber jugado pues no la verdad que no porque porque yo he tenido el gran privilegio de de poder ganar títulos en el Barça de poder jugar partidos importantes en el Barça y y bueno y de cuando estaba ahí el hecho de imaginarme que no me imaginaba con otra camiseta cuando se me abrió la puerta para salir del Barcelona vi que había un mundo extraordinario detrás de esa puerta entonces llegas casi al mismo tiempo que Messi, ¿no? ¿dónde? ¿el primer equipo? sí bueno yo creo que un par o tres de años más tarde ¿sí? es que fíjate voy a en qué edad tienes 26 años yo creo que un momento no sé por lo menos desde fuera nos puede parecer muy duro tú con 17 años estabas te llamaron para jugar un partido contra Francia en Málaga con Luis Aragonés poco antes de la de la Eurocopa del 2008 lo recuerdas, ¿no? sí y aquel momento ibas a debutar igual no sé si ibas a ser el jugador más joven en la historia del fútbol español por ahí en debutar y sin embargo pues tuviste no sé un mareo o algo por el estilo y no pudiste jugar aquel partido y es como si te torciera aquella felicidad porque en una aquella temporada que no era buena para el Barça era extraordinaria para ti no sé aquel partido contra Osasuna un partido lloviendo en el Camp Nou no, no en el Camp Nou y que marcas tú el gol, ¿verdad? no, diría que ese partido no marqué el gol pero bueno ahí empezó empezó un poco todo esto sobre la selección que antes lo has dicho no fue porque mi padre me dijo que no iba a jugar yo hace hace poco hace unos meses hice una entrevista en el diario Marca donde expliqué los motivos por los que por los que no fui a la selección los motivos de ese primer año donde bueno me vino todo muy de golpe y como te digo en esa entrevista dije todo lo que pasó oye y de España se ha hablado de que te quería el Celta que te quería el Málaga las Palmas el Español ¿hay alguno de estos equipos que te llamara? hubo contactos hubo contactos con muchos con muchos de ellos lo que pasa es que es lo que te he dicho antes el mercado de invierno limita a muchos clubes a nivel de planificación de plantilla y a nivel de presupuesto entonces bueno con el Stock la opción que fue más buena para todos fue esta del Mainz ¿y te gustaría volver a la Liga Española? mira sinceramente aquí en el Mainz estoy hasta hasta mayo es una sesión de estos cinco meses donde yo tenía muchas ganas de venir a jugar aquí en la en la Bundesliga de de probar la bueno de vivir la filosofía con la que viven los alemanes el fútbol así que estoy centrado en esto en en entrenar bien en en jugar bien los partidos para dar lo máximo de mí para para el club y entrarme en esto luego ya veremos lo que lo que va a pasar has hablado con alguno de los compañeros tuyos de la sub-21 que han estado que están en el fútbol alemán me refiero a a Thiago el mismo Domínguez que creo que coincidiste también con él te han hecho alguna referencia y esto no sé si la han hecho y si te ha servido de algo en el caso de que hayan hablado contigo previamente no hablé con ninguno de ellos porque esto lo he llevado bastante personal porque cuando te encuentras en una situación de estas todo el mundo te da su opinión todo el mundo valora la situación y no es bueno para para mí en este caso entonces lo lo llevé así en secreto y y si que he hablado con alguno de ellos con José lo hablé que estuve con él y bueno me comentó me comentó su experiencia ya una vez había firmado y la verdad que muy bien ahí tienes en en ese equipo en el medio está Jairo Samperio que es amiguita nuestro ahora tus representantes son Puyol y Iván de la Peña que han hecho sociedad ¿no? ¿qué tal? sí bien muy bien muy bien muy bien porque bueno ya sabes todo el mundo del fútbol los representantes pues pues son como son para mí Puy Iván al haber sido jugadores de fútbol sobre todo con Puy que es con el que más he tenido pues bueno la suerte de coincidir en un vestuario pues sé como es nos apreciamos mucho y sé que todo lo que me dices es por mi bien oye ¿qué me han dicho? que haces como como Llorente el hijo de Paquito Lechuga que también estás tú ahora enrollado con lo de los alimentos orgánicos y todo esto pues sí mira hoy justo he ido he buscado aquí una tienda en Mainz de productos ya tengo aquí una selección de ellos para comer Cuenta ¿y qué has comprado? Bueno pues pues me compro todo lo que son las legumbres el arroz el pollo verduras fruta todo biológico O sea que eso que es como los pájaros que te coge una bolsa al piste y ya está y lo aderezas un poco ¿o cómo es eso? No, no o sea yo no me gusta llevar las cosas a un extremo a mí me gusta cuidarme porque le doy mucha importancia a lo que son los alimentos y para mí es pues bueno es fundamental lo que pasa es que bueno claro que hay que hay días y hay comidas en las que uno tiene que disfrutar y comer lo que lo que le apetece Voy a Anquir que te vaya muy bien pues muchas gracias un abrazo muy fuerte te llamamos para dejarte bendecido para que te salga ahora en la liga en la liga alemana te lo agradezco un abrazo muy fuerte Voyan ahora sigo contigo Santomé que me tienes que explicar muchas cosas pero es que quería quería comentar un poco el tema el tema del rayo porque esta mañana el rayo ha decidido abortar un fichaje que escribió anoche que es el del ucraniano Zozulia este chico estaba cedido lo cedía al rayo el Betis pero los bucaneros la peña del rayo que se coloca en el fondo detrás de la portería en Vallecas le han identificado supuestamente como un simpatizante nazi y se han manifestado a las puertas de la ciudad deportiva del rayo Vallecano esta mañana en el entrenamiento y finalmente el rayo Raúl Renato ha dado marcha atrás y no han inscrito al jugador a esta hora de la noche el futbolista está viajando a Sevilla con su representante lo que le ha dicho el rayo Vallecano es que se vaya allí y que tienen que reflexionar que ahora mismo por su integridad es mejor que se vaya a Sevilla con su familia y una vez esté allí decidirán qué hacen con él hay que decir que ha sido algo unánime en toda la afición del rayo Vallecano con esa vinculación que tú decías y ahora el jugador se encuentra en una situación muy complicada porque no podría jugar en el Betis y tampoco podría salir a ningún mercado porque ya habría traspasado el límite de sitios en los que podría fichar y por tanto el jugador está en Sevilla reflexionando y con el Betis también evidentemente enfadado Raúl Martín Presa presidente del rayo Vallecano buenas noches buenas noches cuánto tiempo qué tal le va pues bueno la verdad es que este año no como quisiéramos quisiéramos que el equipo subiese mejor y bueno vamos a tener que luchar hasta el final por seguramente salvar la categoría y ojalá lo consigamos y ya sea un éxito como están viniendo las cosas y su director deportivo entiendo o porque el entrenador creo que no le había pedido no le había pedido a este jugador quién le recomienda a este a este jugador no este es un jugador este es un jugador que que trae la dirección que trae la dirección deportiva la dirección deportiva y la secretaría técnica desde luego es un jugador que no conozco pero bueno pero como todos los jugadores que para eso está la dirección deportiva pues para para aconsejar a los jugadores y decir a quién debemos fichar en base a los criterios que le transmite el entrenador usted no sabe si es de derecha si es de izquierda o si es de centro esto lógica lógicamente normal pero cuando se monta todo este follón porque cuando le traen los bucaneros empiezan a decir que este jugador es un nazi que no puede que no puede jugar en el rayo más que así previamente anoche cuando estábamos cerrando el fichaje cosas de las 6 de la tarde 6 y media pues bueno pues se comenta que podía pertenecer a grupos paramilitares grupos grupos radicales neonazis nosotros estamos en el rayo vadecano contra cualquier radicalismo entonces hicimos una investigación pero contra cualquier radicalismo incluso contra los radicales bucaneros que cortan los los focos de Vallecas también contra cual somos gente moderada estamos contra cualquier radicalismo entonces nosotros cogemos y hacemos una una investigación una breve investigación lo que se puede hacer hablamos con el Betis hablamos con el representante hablamos con el futbolista nos aclaran distintos periodistas malentendidos y llegamos a la conclusión de que no aparte hay una carta que nos escribe el jugador negando cualquier afiliación a grupos paramilitares no nazis y llegamos no es un jugador perseguido no es un jugador que esté cumpliendo ninguna ni tenga ninguna condena sobre él con lo cual pues cogemos y procedemos al jugador que nos ha recomendado la dirección deportiva en connivencia con el entrenador entonces lo fichamos y bueno creyendo que iba a ser un jugador de bastante agrado y un jugador que nos hace muchísima falta pues bueno pues hoy por una parte de pero Raúl perdona que os haga falta un delantero ahora mismo el rayo de Cano tiene a Javi Guerra Manucho y a Miku que baraja el entrenador diga que le hace falta un delantero pues a lo mejor es verdad que la dirección deportiva diga que le hace falta un delantero que coincide con el entrenador pues bien pero que el delantero que le necesite sea Zozulia con todo mi respeto para Zozulio sea facha o sea rojo o sea de lo que sea es que a usted le gusta el fútbol y usted entiende el fútbol y usted seguro que no sabe ni quién coño era el Zozulia este entre otras cosas porque en el Betis no ha jugado nada si no le vale al Betis pues si si le soy sincero yo veo bastante fútbol pero es un jugador este año estoy viendo poca primera división mucha segunda y no sigo la liga ucraniana ni a la selección ucraniana es un jugador que no había visto jugar nunca pero yo para eso tengo una dirección deportiva ya 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 lo sé una secretaría técnica es la que me dice este jugador sí o este jugador no yo tengo a Santomé que es mi director técnico de aquí del transistor Santomé tú conocías a Zozulia sí y es muy bueno para el Rayo yo creo no está mal lo que pasa es que tú has dicho si tiene tres delanteros sí pero para el Rayo dices que no está mal para el Betis no para el Betis no porque el Betis está en primera entiendo que las necesidades de un equipo de primera no son las mismas que uno de segunda ya 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 yo a este tipo tampoco le he leído nunca ni le he oído manifestarse nada de como nazi o algo cercano sí que hay algunas fotos suyas armado con miembros del ejército ucraniano y en esas fotos sí que entiendo yo que son cuando menos sospechosas ¿no? por algunos por algunos emblemas que he visto en las fotos ¿no? lo que este hombre piense privadamente yo creo que eso pertenece a su libertad no le vamos a acusar de nazi y sobre todo tampoco utilicemos nosotros métodos nazis para apartar a alguien de su trabajo ¿no? el Rayo es una sociedad anónima y entiendo que ficha jugadores para jugar al fútbol no para ir a la guerra ¿no? pero yo no sé ¿cómo ha sido el proceso y qué es lo que le hace a usted esta tarde decir que no que no quiere a Zuzulia que se vaya a Zuzulia por donde ha venido eso ¿y qué le supone al Rayo? ¿y qué le ha contestado al Betis? Nosotros no es que hayamos dicho un poco por resumir más o menos lo que has dicho que está bastante bien al final nosotros en la investigación que pudimos hacer concluimos que esta persona no pertenecía digamos a ninguna organización rara es la conclusión a la que llegamos con lo cual procedimos adelante con el fichaje sí que esta persona pues había apoyado a su ejército en una situación de guerra lo cual lo vimos mayor mayor mal y la persona vino esta mañana entonces se ha montado una situación que no quizás por desconocimiento de crispación el jugador estaba asustado no estaba en condiciones de practicar en el Rayo su profesión entonces con el jugador con el Betis y el Rayo Vallecano hemos decidido pues que lo mejor es que pues que este jugador hoy cogiese estuviese tranquilo estaba también preocupado por su familia que se fuese con ella y ya hemos quedado en los próximos días para hablar con el jugador para hablar con el Betis y ver que es lo más conveniente en esta situación para el Rayo Vallecano porque el Rayo Vallecano pues ha ha fichado un jugador que pueda jugar que pueda desarrollar de una forma ya lo tienen lo tienen inscrito ya ¿no? nosotros lo inscribimos ayer vamos es más ayer cuando lo fuimos a fichar demoramos en la inscripción pues desde las 7 de la tarde hasta las 11 y pico de la noche que entró además justo entraría 2-3 minutos antes teníamos miedo que nos pasase casi como el fichaje de GEA por lo justo del tiempo y ese tiempo lo perdimos pues en averiguar pues que no perteneciese a ningún grupo pues que va quizás pues contra ideales democráticos o sea que todavía todavía Raúl hay posibilidades de que pueda jugar en el Rayo a fecha esto lo vamos a discernir pero a fecha de hoy es jugador es jugador del Rayo Vallecano está inscrito en el Rayo Vallecano se le dio esta mañana de alta en la seguridad social como en un club serio debe ser es decir hoy cuando ha venido pues y le mandáis para Sevilla para que se calme un poco el follón que se ha organizado y bueno pues luego ya veremos a ver que necesita el Rayo y si tiene que ver vamos a investigar bien es decir que nuevas pruebas hay que demás porque lo que hicimos ayer entiende que es un último día de fichaje son operaciones que van justas este es un jugador que tenía tenía pues 8 o 10 equipos de segunda detrás pues fue un jugador pues yo no lo conocía como tú tampoco José Ramón pero se ve que es un jugador que era cotizado codiciado y que costó bastante realizar el fichaje sobre todo por bastantes equipos de la competencia que lo pretendían se pudo esclarecer a última hora ha surgido ha surgido esto pero como muy bien dices vamos yo no le pregunto a nadie cuando le contratan bien para jugar al fútbol no es otra cosa ¿a quién votas? su ideología ni su orientación por lo tanto pues bueno Raúl los titulares de prensa que se pueden ver después de la tarde de hoy es que el Rayo Vallecano cede a las presiones del grupo ultra para no fichar a este jugador tú ante eso ¿qué dices? el Rayo Vallecano no ha cedido a las presiones de grupos ultra jamás jamás ni ha cedido ni cederá es decir el Rayo Vallecano el Rayo Vallecano intenta estar cercano a su afición pero el Rayo Vallecano ha tomado ha tomado todas las decisiones que tiene que tomar por el bien del Rayo Vallecano acertando equivocándonos a veces pero siempre eso ya sería si al final los ultras tienen que decir a quién se ficha o a quién no se ficha ya esto ya es sería vamos hombre este país ha perdido la libertad vamos en el Rayo Vallecano yo precisamente y quizás Raúl Granado que está ahí que va al Rayo Vallecano vamos creo que el Rayo Vallecano y la directiva y el Consejo del Rayo Vallecano somos el ejemplo y por eso quizás sufrimos lo que sufrimos de no hacer de no aceptar presiones ultra yo he tenido que ir escoltado al campo he tenido que ir en unas situaciones y no de ahora eso sí es de nazis eso sí es de nazis amenazar a alguien sea un presidente un entrenador un jugador un periodista amenazar con la violencia por su manera de expresarse o de pensar o de decir eso sí es de nazis eso sí es de nazis Raúl Martín Presa que muchísimas gracias que 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 solo decir que la Federación de Peñas del Rayo Vallecano ha emitido un comunicado apoyando que este futbolista no juegue en el Rayo o sea que no es solo una cosa del grupo bucanero sino de todas las peñas que componen el equipo ahora tendrán que tendrán que aclararlo quizás tienen información quizás tienen información que no tenemos en el Rayo Vallecano porque como te digo pues si eso la información se analizará pero en todo caso la Federación de Peñas será lo que lo que quiera ser ¿no? pero que la Federación de Peñas no va a llevar la dirección deportiva del Rayo Vallecano es que es que esto es de locos es una cosa la Federación de Peñas dirá pues nos gusta el fichaje o no nos gusta muy bien pues aplaudimos o no lo aplaudimos o no sé qué luego ya pero si el Rayo Vallecano tiene una dirección deportiva a mí personalmente ya digo que no le conocía pero en fin Raúl es una decisión que toma la dirección deportiva en este como en todos los fichajes lógicamente la Federación de Peñas que dice que no quiere que presidente que le vaya muy bien gracias gracias José Manuel Jiménez Sevilla buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿tú cómo lo ves? pues como lo veo pues seguramente voy a ver mañana a Zozulia o si no mañana pasado en el entrenamiento porque como decía Martín Prensa el jugador ha vuelto a Sevilla tiene contrato recordemos hasta 2019 y bueno lo que pasa es que no va a poder jugar en ningún equipo ya lo hemos comentado que es jugador del Rayo que es el tercer equipo que lo ha inscrito esta temporada después del Nipro y del Betis o sea que por normativa no puede jugar esta campaña el jugador bueno ha venido asustado y bueno inmediatamente se va a poner a las órdenes de Víctor y ahora son los dos clubes los que van a tener que resolver qué pasa con la cesión y entre otras cosas lógicamente quién paga la parte de la ficha de estos seis meses hasta mañana José Manuel hasta mañana ¿por dónde íbamos Antomé? que estábamos empezando estábamos dando la clase de fútbol tengo que decirte de Boyan que yo tengo el recuerdo que yo era niño entonces de ver a Boyan en el campeonato de los niños y pocos jugadores me han impresionado tanto con esas edades Boyan con ya no solo en esa edad en el campeonato de Brunete tenía 12 pero luego con España sub-17 fíjate le dio el premio el mejor jugador Zapatero ese año que fue presidente del gobierno ese año Zapatero cuando Boyan tenía 11 años Boyan era de hecho batió yo creo el récord de número de goles en la cantera del Barça creo que ese récord lo tiene él porque hacía goles con una facilidad impresionante su madre era una enfermera de Lleida y su padre era rumano me parece sí serbio serbio yo creo que era serbio el padre posible es posible sí es posible que fuera serbio no me acuerdo ¿qué tenía yo que preguntar? un montón de cosas tenía yo que preguntarte de la Juventus quizás de la Juve sobre todo me está gustando mucho el día ante la Juventus me está gustando mucho ¿por qué? creo que empezó la temporada un poco mal y de hecho lo vimos en los partidos que jugó contra el Sevilla en la fase de grupos que era una Juventus todavía con con problemas ¿no? un equipo en construcción con fichajes con lesiones ahora eso ya más o menos lo han dejado atrás es un equipo que ahora tiene casi toda la plantilla disponible Higuaín está muy muy bien ocho goles en las últimas seis jornadas bueno Higuaín lleva quince ya en lo que va a la liga y tres en Champions y sobre todo eso José Raúl que se nota que ha cogido la forma físicamente se le ve mucho mejor se le ve con confianza es el líder del equipo Dybala está muy bien se entiende muy bien los tres Higuaín de nueve Dybala por detrás Manjukic jugando de extremo y a mí es un equipo que para la Champions me parece muy a tener en cuenta creo que después de los grandes españoles es el gran candidato a la Copa de Europa y en la jornada de la liga inglesa de esta noche ¿qué te ha parecido? el United de Mourinho otro empate ante el Hull yo creo que se empieza a complicar la pelea por la cuarta plaza está sexto ahora mismo el United hoy no ha jugado bien cero cero hoy es si tú miras el calendario del United como no le metan la Champions pues lo va a tener complicado se me van a mover los mofletes que no es que me ría lo va a tener complicado José Raúl porque quedan solo catorce jornadas que cada vez es menos y el United tiene que cumplir un mínimo que el mínimo es quedar por lo menos cuarto es una temporada decepcionante en general ahora venían de una buena racha pero se ha cortado y hoy han jugado mal un partido cero cero pocas ocasiones incluso han sufrido en los minutos finales y contra el Colista en casa es un partido que tienes que ganar y no han sido capaces de pasar del cero cero contra el Hull City el Chelsea empató ayer en Liverpool y el sábado recibe al Arsenal si gana el sábado prácticamente ha finiquitado la liga si gana el sábado tiene tres cuartos de la primera agarrada pues saca ahora mismo nueve puntos al Arsenal eso es si le gana al Arsenal serían doce y sobre todo la sensación de que es un equipo casi intratable ayer por ejemplo sin jugar tampoco un buen partido van a Anfield y no sufren de hecho el Liverpool no tiene demasiadas ocasiones Diego Costa falla el penalti con uno a uno que si lo mete casi sentencia a la liga y a mí es un Chelsea que me parece muy convincente por cómo juega muy ordenado en defensa y que tiene una ventaja que no tiene otros equipos que no juega en Europa entonces de aquí a final de temporada la única preocupación que tiene Conte es jugar los domingos jugar el siguiente domingo jugar el siguiente domingo en cambio el City por ejemplo tiene ahora a la vuelta de la esquina una eliminatoria de Champions contra el Mónaco el Arsenal tiene que jugar contra el Bayern y por eso si el sábado el Chelsea gana al Arsenal tiene la liga casi ganada y el Leicester que se tiene que enfrentar al Sevilla y está a dos puntos del descenso el año pasado campeón de la Premier te recuerda un poco aquella temporada que hizo la Real Sociedad de Denue que quedó segunda y al año siguiente no sé si bajó no sé si bajó no ganándola al año siguiente pelear por no bajar yo pasan las semanas y todavía no me creo que este equipo esté donde está me parece que tiene plantilla para estar en mitad de tabla porque tampoco ha vendido a nadie vendió a Canté al Chelsea y poco más incluso ahora ha fichado bastantes futbolistas en este mercado de invierno pero se nota que ya no tienen confianza se nota que la fortuna que yo creo es un factor que en el fútbol influye la suerte ayer pierden 1-0 contra el Barley y hay una mano clarísima del Barley en la jugada del gol que dices bueno como no puede ver el árbitro esa mano o sea tienen esa mala fortuna de que el árbitro el año pasado lo que todo le salía bien al Ester que tenían la suerte de su lado para todas las cosas este año no la tienen están a solo dos puntos del descenso y hay equipos como el Swansea de Fernando Llorente que están mejorando con lo cual vamos a ver porque Ranier está y también en esa situación de tienes la Champions ahora contra el Sevilla pero al mismo tiempo tienes que pelear y preocuparte de no bajar con lo cual en qué empleas más tus fuerzas en una cosa o en la otra y en la Copa de Éfrica que has visto ha pasado a Egipto que le entrena a Héctor Cooper pero la tanda de penaltis yo estoy viendo a Cooper en estado puro un equipo cerradito atrás cerradito atrás yo creo que de las 16 selecciones que había al principio del campeonato Egipto para mí no era una de las 5 mejores es una selección con no demasiado talento el campeón va a estar entre la semifinal de mañana en Gana Camerún yo ya me creo cualquier cosa veo a Egipto capaz en la final de ganar al semifinalista que gane mañana Egipto José Ramón ha llegado a la final con estos marcadores 0-0 1-0 1-0 1-0 y 1-1 así están ganando los partidos cerraditos atrás como le gusta a Roberto en los equipos de fútbol y hoy en los penaltis en los penaltis con el portero este de 44 años que ha sido el héroe de la tanda de penaltis parando dos y metiendo a Egipto en la final oye tengo tres chavalas que te quiero preguntar por ellos uno es Gio el hijo de Simeone 21 años está metiendo goles en el Génova le estamos dando mucha bola ¿es para tanto? por cierto el Genoa este fin de semana ha comprado el 35% que le quedaba de los derechos del jugador así que ya tiene el 100% con lo cual ahora el equipo que quiera fichar a Simeone tiene que llevar nueve goles en los últimos 11 partidos en los últimos 11 partidos que son números muy buenos son números a la altura ahora mismo de los mejores delanteros de la liga italiana ¿qué tipo de delantero es el hijo de Simeone? pues mira José Ramón yo te digo que es un delantero que o sea no se parece a nada al padre no porque el padre era centrocampista además estilo estilique uno de estos así quiero que se me entienda porque puede sonar un poco exagerado le veo cosas de Diego Costa en el sentido de que es un delantero de mucha pelea técnicamente bueno él dijo él dijo que le gustaba hace poco leí una entrevista en el Mar que dijo que le gustaba que había aprendido mucho de Diego Costa pero más del colombiano de Falcao es que es un delantero de área hay que decir que en Argentina cuando él empezó él sigue siendo joven tiene 21 años me parece en Argentina no era tan nueve de hecho caía más a la banda juega un poquito más más fuera del área pero aquí ya se le ven movimientos de de muy buen delantero de desmarques de entrar bien al área a mí me está sorprendiendo incluso su adaptación a Europa yo no pensaba que que fuese a marcar tantos goles como está haciendo y creo que este verano va a haber equipos importantes de Italia yo creo que los dos equipos de Milán en Italia se empieza a hablar ya de que el Milán lo quiere no le vendría bien un añito más en el Génova 21 años si seguramente le vendría bien que lo vas al Milán y no te ponen y pierdes nunca sabes pero si eres el Milán para asegurarte a Gio tienes que ficharlo este año porque a lo mejor al siguiente ya cuesta 40 millones con lo cual muy buena progresión de Gio otro chico por el que te quiero preguntar muy rápido es Justin Kluiver que le conocí hace dos años en Miami solo dos años claro este año no el anterior que estuvimos estuvimos en Miami haciendo el campeonato de los niños y él jugó vamos jugó con su padre allí no jugaba todavía porque tenía 15 años ahora tiene 17 pero que era un un vigardo era un un guaperas no tanto no tanto como el padre el padre era más delantero centro si si el padre es una botella de Coca-Cola gigante el padre Coré es director deportivo del Paris Saint-Germain si ahora y me ha sorprendido vamos le vi a ser un chaval el otro día jugó muy bien no yo de verdad pasamos la noche vieja juntos y es un chaval muy educado un chaval muy educadito muy majo y yo no sabía que iba a ser pues tiene buena pinta el otro día jugó un muy buen partido con el Ajax juega de extremo ya con el primer equipo con el primer equipo en el Amster la Marena si si hizo un partido con despapajo atrevimiento encarando regateando juega de extremo es zurdo juega en la derecha hay que verle más partidos hay que verle pues eso cinco o seis partidos seguidos pero tiene buena pinta seguimos el domingo muy bien José Ramón este fin de semana en el corte inglés límite 48 horas ofertas increíbles para los más rápidos como un 15% de descuento adicional en una gran selección de primeras marcas de pequeño y gran electrodoméstico de Teca, Balay, Molinex, Tefal y muchas más o un 15% de descuento en una gran selección de televisores LG recuerda este fin de semana límite 48 horas solo en el corte inglés en publipunto.com febrerillo loco con más de mil artículos que cuestan muy poco consíguelos en visión lab quitamos el IVA de tu vista hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas gafas de sol lentillas hasta el 5 de febrero días sin IVA solo en visión lab consulta condiciones atención si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 15 15 especialistas en derecho bancario bufeterosales.es o 91 550 15 15 cariño me sigue ese coche en Renault Selection nuestros coches te eligen a ti ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán y además con 5 años de garantía de regalo oferta válida RC y Bank consulta condiciones Renault Selection coches que te eligen a ti te esperamos en la red Renault Onda Cero AMA agrupación mutual aseguradora la única mutua especializada en seguros para sanitarios y sus familias le ofrece el seguro de responsabilidad civil profesional respaldado por 300 letrados especializados en derecho sanitario con más de 17.000 procedimientos y más del 97% de resoluciones favorables en procesos penales y la mayoría en procesos civiles AMA agrupación mutual aseguradora la mutua de los profesionales sanitarios infórmese en la web amaseguros.com o en el 902 30 30 10 20 años de experiencia asegurando su tranquilidad profesional lexus nx 300 h híbrido su diferente y llamativo exterior junto con su lujoso y sofisticado interior lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido lexus nx 300 h híbrido por 37.500 euros lexus descúbralo en nuestros centros lexus en madrid o visite lexusauto.es barra madrid solo Merca Oficina ofrece si eres nuevo emprendedor y nos lo acreditas mesa de 160 x 160 más cajonera y una silla giratoria por 0 euros oferta válida hasta finales de este año algún día compartiremos juntos tu éxito más información en mercaoficina.es Merca Oficina siempre buscando la satisfacción de sus clientes En Onda Cero seguimos en el transistor José Ramón de la Morena Carlitos ¿no has echado la quiniela? No la he echado pero queda tiempo todavía mañana es jueves viernes se puede echar la quiniela y se puede participar de comentarista hoy le he visto a Roberto Gómez haciendo la pelota a Ares no sé si querrá ya colocarse y sabe que para participar en comentarista por un día de la quiniela lo que tiene que hacer es entrar en internet comentarista por un día punto el nivel que hay ahí si das el nivel 4.000 partidos 20 mundiales 20 Eurocopas comentarista por un día punto la quiniela punto es entras y te registras si te eligen te vienes aquí a la mesa de Radio Estadio durante un partido de la jornada del 19 de febrero eso es lo de Luciano hasta el 5 de febrero hay tiempo para participar la fórmula ya lo sabéis comentarista por un día punto la quiniela punto es entras te registras y si te eligen aquí vienes para el 19 de febrero que vienes de fuera de Madrid tienes hotel pagado y comida para dos personas comentarista por un día punto la quiniela punto es en otro orden de cosas es decir que ayer era último día del mercado de fichajes hoy ha sido día de presentaciones por ejemplo Orellana presentado ya como nuevo jugador del Valencia Héctor Hernández que está cedido por la Real Sociedad presentado como nuevo jugador del Granada equipo que también ha presentado un portero joven portugués Ruiz Silva firmado por el Granada el Leganés ha presentado a Alberto Bueno y a Tito y el Tenerife ha presentado a Sibazaki ese jugador del que hablábamos ayer que había sido la estrella japonesa en el reciente Mundialito de Clubs jugando en el equipo de Kasima Berisso elegido mejor entrenador de enero por la Liga de Fútbol Profesional por cierto que en el Celta de Vigo han anunciado hoy la renovación de Pape Cheik jugador cantenano del Valencia del Celta que amplía su contrato hasta el año 2021 ahora mismo tiene 19 años y fuera del fútbol en motociclismo se han acabado los test de Sepán Maverick Viñales con su nueva Yamaha ha marcado el mejor tiempo en atletismo Orlando Ortega se ha impuesto este miércoles en la prueba de 60 metros vallas de la reunión de atletismo de Düsseldorf en Alemania y además ha marcado un nuevo récord de España 7 segundos con 51 centésimas que es además la mejor marca mundial de la presente temporada y en baloncesto Unicaja Málaga se ha clasificado para cuartos de final de la Euro Cup ha ganado hoy 83-77 al Alba Berlín y el Unicaja de Málaga acompañará al Valencia Basket en cuartos de final de la Euro Cup y por último una noticia de la que se va a hablar en los próximos días porque hoy Yahoo Sports Canal Pus Francia y otros medios franceses ya sé por dónde viene ya sé por dónde viene pero ya digo que es un avance que dicen que Griezmann ha llegado a un acuerdo con el Manchester United para que el equipo inglés pague su cláusula de rescisión es decir los 100 millones de euros y el jugador francés pueda estar en la Premier la próxima temporada dicen que sería junto con Pogba el jugador que mejor cobraría que más dinero cobraría en el United y parece que el acuerdo según cuenta en medios franceses sobre la Dolla Juez por Canal Pus Francia y otros medios podría producirse o cerrarse Habladurías Agustillo Habladurías por eso te digo que no es que venís en Francia no aquí Habladurías Raúl Granado ¿qué dicen en las redes sociales? En Arreba el Transistor Océ sobre la eliminatoria del Atleti y el Barça les hemos preguntado que quién es el favorito después del partido de hoy dice Alberto si el Atleti sale en el Camp Nou como ha jugado hoy en la segunda parte ojo que puede ponerle en un aprieto al Barça dice Roberto José Ramón hay que confiar en el Cholo y en los chavales como siempre animaos hombre Tomás este equipo depende siempre de Griezmann aún así espero que en Barcelona les demos un susto Manel el Barça hoy ha dado dos versiones muy diferentes en casa les ganamos fijo en cuanto Messi meta dos en diez minutos dice Joan Neymar ha estado hoy desaparecido igual en la vuelta nos acordamos de no haber matado hoy al Atleti cuando podíamos y Rosa venga arriba ese ánimo de la morena en la vuelta Torres nos da la clasificación ya lo verás veremos Roberto esos saludos del Tercio ya tengo ya que tienes que tienes sintonía para Javier Ares lo han conseguido porque no deben tener tiempo deben Aitor y Angelito y ya te han puesto ya tengo sintonía mañana si quieres la estrenamos aquí en Rigorosa Exclusiva y ¿pero para Ares? ¿pero cómo para Ares? será para ti para ti o sea que ya tienes indicativo es el que se ha preocupado por mí para que tengas sintonía o sea que has echado la quiniela y vas a hablar en Radio Estadio con sesión sábado y domingo sábado y domingo tienen una sesión no me la pierdo y con sintonía y con sintonía y con sintonía porque para música con sintonía muy facilito haber llamado a Cerezo para confirmar la noticia tan listo que eres y tan pobre eso lo habéis decidido en la bellota roja esta tarde Mr. Chip y tú tú no sé si lo sabes pero cada vez que se estrena una sección en Radio Estadio se hacen apuestas de cuánto va a durar hasta que yo llegue hasta que yo llegue hasta que él tiene el Bayern tú sabes lo que me dijo a mí cuando yo empecé el programa en el otro lado me dijo ¿por qué no le pones hasta que dure? si no va a durar mucho ¿y si? ¿por qué lo dijo? eso me dijo a mí en el año en el año en el año en los 89 cuando yo empecé hasta que dure hasta que dure duró mucho más hasta que dure fíjate llevamos 30 años casi ¿de qué va la sección? el Bayern el Bayern se va a llevar a un entrenador de la Liga Española el Bayern de Múnich ¿cuándo? el Bayern de Múnich se va a llevar a un entrenador de la Liga Española está con Julio Sen esta tarde ah pero claro si no vale claro para los infantiles para los juveniles va por Ancelotti di algo yo así no puedo trabajar le voy con Ares tranquilamente dejarle dejarle un respeto está con Julio Sen he dicho no sé si os habéis enterado que el Bayern de Múnich se va a llevar a un entrenador de la Liga Española el Bayern va a jugar el año que viene a la Bundesliga Julio Sen está con Julio Sen y entonces me ha dicho algo que es problemático no hemos hecho hoy yo esperaba un informe del dinero que se ha gastado el fútbol español en este mercado de invierno me ha dicho que bueno que ha sido muy poco muy poco solamente un indocumentado como tú no lo sabe Julio Sen me ha dicho que los jugadores están marchando a Inglaterra y a China que aquí está llegando un tipo de jugadores que no va a mejorar individualmente la calidad y que a corto o medio plazo se va a sentir sobre todo a nivel técnico he estado con Celia he estado con Alicia he estado con Carolina y he estado con Andrea que ha estado al corte inglés me diréis quien es Celia pues Celia es Celia Villalobos he estado con Alicia Alicia es Alicia Sánchez Camacho he estado con Carolina que es Carolina España yo también había pensado en Vescanza pues no pues ha dimitido me la he encontrado me la he encontrado a Pablo Igles y a Serrejón y a ella pero no he tenido la oportunidad y he estado con Andrea con Andrea con Andrea Levy todas muy del transistor de la morena cuando quieras vienen una noche a que hagamos un transistor aquí además Celia Villalobos me ha dicho con mucho gusto dirá a José Ramón que el día que él quiera venimos aquí a debatir con toda la gente que te ha ofrecido haces un año en programa a mí me gustaría que trajeras a Messi y luego ya otro día se puede venir otro día también anoche la otra noche de este maravilloso periplo que has hecho por Oporto y por Canarias Gustillo dijo mañana se aprueba ya el reglamento electoral pues hay un pequeño problema ¿qué es? que Ute Manillo que Villa no quiere convocar a elecciones hay otro pequeño problema es que la gente le gusta votar ¿sabéis dónde le gusta a la gente votar? en las urnas no, pero es que no hay ningún problema pone que se vota en urnas salvo que algún candidato pida voto electrónico y como va a haber algún candidato que lo pida pues se da voto electrónico qué casualidad que ellos históricamente en la democracia se ejerce en las urnas Gustillo al presidente del gobierno se le vota en las urnas al presidente del gobierno se le vota en el parlamento en el parlamento en una urna no, no, no se vota electrónicamente electrónicamente a ver ¿cómo se puede ser tan indocumentado? bueno que tenemos que terminar esta noche vuelva vuelva eso, vuelva y de Ceuta y Melilla no ha dicho nada todavía gastronómica es la capital gastronómica el próximo fin de semana me dice mi amigo Valle que es un magnífico pero te aprendiste todo con el violín y hay Punta Umbría hay el botillo el botillo que es típico sí, pero es que curiosamente van del Bierzo allí a hacerlo si estuviera un poquito más tranquilito te iría mucho mejor rendirías más además en los partidos y entonces pues allí mi amigo Iván el del Portichuelo también de la Morena dice que ¿por qué no hacemos un programa a propósito de que vuelva es la capital de España esta temporada gastronómica? gran noticia deportiva ¿por qué te llamas de la Morena? me dejo ser amor bueno es un respeto que me tiene ¿tú has jugado alguna vez tú que viajas mucho de la Morena? ¿has visto lo que es el cricket? ¿sabes lo que es el cricket? sí es un deporte un deporte que en Inglaterra aquí en España se juega mucho en Neguri en Soto Grande en Puerta de Hierro en Soto Grande se juega al polo y al cricket bueno pues el campeón de Europa se llama José Riva en España hay mil participantes mil personas que juegan y participan con este deporte y quieren organizar una federación a ver si les podemos echar una mano Villar que lo hemos tiene un rato y se hace presidente también otro tosarra vamos a dedicarnos a lo del raya si Villar ahora fuera presidente de cricket y acabamos nos ha traído Schuster este hornazo que es un producto típico de Salamanca lo he dicho de la Morena antes y del bosque compra en el mismo sitio que Schuster el hornazo que es en la pastelería que son unas famosas pastelerías de Zamora y de Salamanca se hace un bueno también el hornazo en Trujillo acabo de ver un reportaje en Comando de Estabilidad de una pastelería que se llama Brasilio y unas tiendas y unas tiendas que es de mi prima Juan y Plaza que se llama Pedro Marcos donde también se puede comprar los hornazos en la pastelería por cierto Anita te manda saludos te manda saludos y aceite Salas no me digas Salas Saluda a Piqué que es su cumpleaños hoy ¿eh? Sakira ya está tarde no porque es el día 2 perdón es el día 2 Anita ¿cómo vienen los periódicos de mañana? pues mira la página web de marca porque no nos ha llegado su portada abre con Messi dice Messi quiere otra copa da ventaja al Barça para la vuelta con un golazo y una gran actuación y recoge también las declaraciones de Toni Freysa dice Neymar sancionado y Messi ha percibido todo muy normal en el diario As abren con una foto del partido dicen viva la copa la gran reacción del Atleti en la segunda parte deja en el aire la eliminatoria y del Real Madrid dicen Carvajal y Marcelo estarán ante el Nápoles en el diario Sport ya nos comentaba Ernest Foll titulan colosos con una foto de Messi y de Luis Suárez Messi y Suárez con dos golazos colocan al Barça con un pie y medio en la final de la Copa del Rey y por último en el mundo deportivo golazos y agonías con la misma foto un Barça con dos caras se acerca a la final tras el triunfo en el Calderón labrado en una gran primera parte y en los periódicos y las informaciones que lee Kike Gonzalo en diversos idiomas desde el chino al japonés pasando por el tailandés me ha llamado la atención en una frase de Nadal una entrevista que la hacen en una revista Tennis World que es una web pagando impuestos en otro país habría ganado el doble de dinero pero residiendo en España he ganado el doble de felicidad dice Rafa Nadal habla de que la felicidad es tener cerca a tu familia a los amigos y sentirse que la vida y el tiempo para poder disfrutar esas cosas tener tiempo para hacerlo y luego habla de los políticos dice los políticos deberían estar al servicio del pueblo y no al servicio de su cargo y de su partido eso por Nadal y luego hoy en Milán ha presentado a De Lofeo De Lofeo ya ha jugado con el Milán ha jugado liga ha jugado copa pero dice que se está adaptando muy bien que está todo el día de broma Consuso que es el jugador español que hay en Milán que hay mucho sudamericano que con los que habla en castellano y le preguntan y dice que Xavi, Messi e Iniesta son los tres mejores del mundo tuve la suerte de entrenar con ellos y son grandes jugadores las cosas que hacen son increíbles Monche hoy ha presentado a Montoya le han vuelto a preguntar por su futuro le han preguntado en Sevilla en la rueda de prensa si era al último jugador que presentaba como director deportivo del Sevilla porque el próximo será en junio y ha dicho que hay que ver que de momento hay que esperar eso Simónche ha reconocido que el Sevilla estuvo a punto de fichar a Payet el jugador que se ha ido al Marsella Vamos a terminar Juanma La pregunta del millón es si el Atlético podrá repetir la segunda parte del Calderón y si también la repetirá el Barcelona por esa coincidencia pasa la remontada y nadie confía tanto en ella como Gabi que con bastante optimismo y un gran sentido del humor nos dijo que se había limpiado de tarjetas pensando en la final el Sanedrín estuvo de acuerdo en lo básico el Barça ha ganado pegada y ha perdido continuidad como si no le interesara hacer más de lo necesario falla el mediocampo pero los de arriba nunca fallan lo del Aleti también es conocido además de talento precisa coraje con todo y con eso se detecta en el ambiente el desgaste de cinco años con Simeone como será de ingrata la tarea de los entrenadores que Schuster solo ha perdido el sueño una vez en su vida cuando ha ocupado el banquillo en Vigo están preparados para emociones parecidas el Celta parte como favorito pero los del Alavés duermen bien calentitos con sus pieles de cordero se espera lluvia que podría ser temporal pero ni eso frenará las aficiones respectivas que saben que la final está a la vuelta de la esquina y la gloria un poco más allá con Higuaín disfrutamos después de una conversación futbolera y reposada hace ya cuatro años que se fue del Real Madrid y no le recordábamos tan reflexivo ni tan bien amueblado ni tan dispuesto a mejorar tampoco lo recordábamos tan buen delantero nos dijo que cuando te preparan para ganar lo otro viene en consecuencia le entendimos que el esfuerzo tiene premio y queremos suponer que la humildad también buenas noches hasta mañana aquí les espero que tendremos el debate y necesito sus llamadas queden con Dios El Transistor José Ramón